Filipe Schonrock, Filipe es el director de CPEI, un centro de pensamiento independiente que trabaja orientado a la acción y apoyando en datos, generando y transfiriendo conocimiento para fortalecer la participación activa en América Latina y en el Caribe en las agendas globales del desarrollo sostenible. Ha dirigido proyectos de investigación sobre áreas estratégicas para incrementar el compromiso con la gobernanza, la financiación y los datos para el desarrollo sostenible. Este trabajo es el producto de la exploración desarrollada en más de 20 países y 4 continentes. Durante su carrera profesional ha trabajado como asesor para la Escuela de la Paz y de la Fundación Charles Leopoldo Mayer en París, Francia. Asimismo ha sido asesor de la Oficina Comercial del Gobierno de Colombia en Alemania, ProColombia. Como consultor ha trabajado para diferentes organizaciones internacionales, tales como el del Banco Mundial, PNUD, BID y la Fundación FON. Por favor, le damos la bienvenida e iniciamos hoy nuestro gran evento. Buenos días. Bueno, la presentación creo que ya fue hecha mucho más larga de lo que yo me había imaginado que había hecho en mi vida, pero hoy vine a hablar sobre ODS y poder moderar con ustedes un panel o más bien un día que invita al optimismo porque vamos a tener un trabajo que fue convocado por SDS en Andes, la universidad. Ya Shitek pregunté tres veces cómo se pronuncia bien y no la logré, por eso fue una cuarta. Y agradecer también a la UNASUR por su hospitalidad, para muchos de nosotros es una experiencia muy grata de poder estar acá en la mitad del mundo. Ayer por la noche buscamos la gravedad y quedamos, mejor dicho, en 17 ODS es como amanecimos. Pero la idea es realmente darle un poquito de contexto, no solamente para propiciar un escenario, para debatir realmente qué ha pasado en la región andina. Cómo una plataforma como es SDSN está tratando de apoyar las diferentes iniciativas en la región andina y también articulándose con otras redes a través de América Latina y el Caribe, pero también a nivel global, donde varios escenarios importantes más allá de la red que componen los países de Argentina, Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador y también Perú y Venezuela. Es decir, es una red que va más allá en sí de los Andes. Y lo que queremos hacer en el día de hoy es realmente compartir experiencias, intercambiar también los conocimientos, identificar los posibles proyectos que ustedes como miembros de SDSN podrían conectar, crear sinergias y especialmente evitar la duplicación de esfuerzos. Llevamos ya año y medio en una agenda holística y multidimensional y en sí pensamos que 15 años es un tiempo largo para ejecutar, pero si miramos que ya un año y medio se nos ha pasado y todavía estamos discutiendo de líneas bases, de indicadores nacionales, realmente todos tenemos que hacer un trabajo contundente, el cual tiene que ir mucho más concreto a ideas y propuestas prácticas para la ejecución, monitoreo y la evaluación. Nosotros la semana pasada estuvimos en el primer foro regional sobre los ODS en América Latina y el Caribe. Tuvimos una discusión entre los 33 países representantes de la sociedad civil, el sector privado y lógicamente organismos multilaterales y lo que nos invita la reflexión es que tenemos que tener mayores mecanismos de participación. Todavía falta una claridad de quién y cómo vamos a financiar esta agenda a través de la movilización de recursos domésticos y especialmente también cómo vamos a tener ecosistemas de datos para planear, monitorear y evaluar la Agenda 2030 y sus ODS. Entonces, en el día de hoy estamos pensando una agenda la cual tenga diferentes componentes, tanto de conferencias como ponencias y también unas ideas desde lo global a lo regional, pasando a lo local, pero también tenemos grupos de trabajo los cuales nos van a permitir realmente tener la posibilidad de trabajar en diferentes contextos, como ya lo mencionaba, sobre el monitoreo de los ODS a nivel local, pero también de pasar de la política y la retórica a la acción y trabajar especialmente temas como el cambio climático, la biodiversidad en la región andina y también de buscar, como ya lo mencionaba, sinergias y evitar la duplicación entre los miembros del SDS Network y cómo estos se pueden conectar a otras iniciativas. Esta fue mi breve introducción. Antes de seguir introducir este primer panel de bienvenida, me gustaría hablar sobre lo que es esta famosa revolución de datos y los hashtags y diferentes sistemas que vamos a utilizar. Para hacerles la vía más fácil a ustedes, vamos a utilizar Slido con los hashtags y también el seguimiento preciso para poder mostrarlo. Tenemos los organizadores, nos van a dar un video de dos minutos para que todo el mundo esté en la misma página y que puedan estar tuiteando. Este es un evento abierto, no tenemos Shatham House Rules, esto es importante mencionarlo y vamos a publicar lógicamente después del evento las conclusiones que serán abiertas al público. Entonces, antes de darle la bienvenida a los primeros panelistas, me gustaría que me ayudarían a mostrar el video. Carlos, ¿está ahí? ¿O yo estoy hablando solo y nadie me está parando acá? Atención de mostrar el famoso video. Allá arriba creo que están. Entonces, Santiago, ahí. Muy bien, perfecto. Welcome. At this event, we'll be using Slido. Slido is an easy-to-use tool that allows you to ask questions and vote on polls. Joining an event is really easy. Just take out your phone, tablet, or computer and open your browser. Go to slido.com and enter the event code. There is no need to register or download anything. Asking a question takes just a few seconds. Type your question and hit send. You can view other questions from the audience and like the ones you find interesting. You can also express your opinion by voting on live polls. Whenever the poll is displayed on the presentation screen, simply click the vote button and cast your vote. That's it. Just go to slido.com, enter the event code, and join the conversation. Welcome at this event. Le pusimos repetición para los que querían verla una y otra vez. Se los mandaremos lógicamente por mail y no se preocupen los que todavía tienen algunas preguntas. Vamos a estar con el equipo de apoyo acompañándolos y mostrándolos cómo lo vamos a utilizar. Entonces, yo me tomé la libertad de tomarme esta primera palabra, pero lo debería hacer antes es nuestro anfitrión acá en UNASUR y me es grato saludar a Yuri Chayanne que es el jefe de gabinete de UNASUR y en sí es bastante particular saludarlo acá porque en sí no nos vimos en su paso por la alcaldía donde éramos vecinos en Bogotá de tres cuadras tuve que venir a la mitad del mundo a darle la bienvenida en su propia casa. Entonces, Yuri, buenos días y gracias por tenernos acá. Buenos días, Paul. Gracias por hacer esa referencia a nuestra distancia geográfica en Bogotá y la posibilidad que nos da la mitad del mundo de encontrarnos. Deseo saludar muy especialmente a nuestra ministra coordinadora de desarrollo social Gabriela Rosero con quien tal vez esta sea la última oportunidad que tengamos de trabajar juntos pero a quien deseo agradecerle públicamente el gran esfuerzo que ha hecho por el Ecuador y la gran colaboración y el gran aporte que también le he hecho a la UNASUR. Ministra, muchas gracias. Deseo saludar también a nuestro rector de Yachay Tech don Carlos Castillo Chávez a quien le agradezco su visita. Nosotros tuvimos hace un tiempo la oportunidad de visitar a su sede impresionante y veo que el trabajo que allí se está desarrollando va a ser sin duda uno de los motores de transformación a futuro del Ecuador. Un saludo también a las autoridades de la Red de Soluciones para el Desarrollo Sostenible a don Guido Schmidt-Trao a Paul Baker a Jorge Gómez a las demás personas que nos acompañan en esta importante actividad. Les doy la bienvenida a la UNASUR, tal vez el edificio más moderno que tienen hoy los organismos multirales de cooperación de la región. Una generosa contribución del pueblo Ecuador y del gobierno del presidente Correa a la integración suramericana. Este edificio tiene 20 mil metros cuadrados, tiene 6 mil metros de espejos de agua, lo que sorprende a los visitantes es que cuando yo les digo que el que pasa por la calle y ve el edificio está apreciando solamente el 25% de esta construcción, el 75% está bajo el nivel de calle y eso muestra el esfuerzo que hizo el arquitecto Diego Guayasamín para construir una obra realmente amigable con el medio ambiente. Es un edificio que como ustedes pueden ver tienen todas las facilidades para poder desarrollar eventos de gran envergadura. Aquí recibimos a las 33 delegaciones de la CELAC con 22 presidentes, hemos tenido las reuniones de jefes de Estado de la región y asimismo reuniones de cancilleres y está ubicado en un sitio mágico, en un sitio especial. En esta región del mundo los días del equinoccio que es justo cuando el sol pasa, la tierra pasa por el ecuador de su recorrido en torno al sol a las 12 del día se da un fenómeno muy muy especial y es que el sol se ubica justo sobre nuestras cabezas de manera perpendicular de tal manera que no se generan sombras. Es impresionante ver este salón cuando en ese lucernario cae el rayo y se refleja totalmente sobre esta alfombra y eso nos impresiona a nosotros pero impresionaba más a los antiguos que pensaban que por esa razón este era el sitio donde nacía el sol y eso le da a esta zona un carácter místico y muy especial. Tenemos a pocos metros la mitad del mundo que también tiene una historia realmente interesante y es que las personas los geofísicos franceses, españoles, y un ecuatoriano que determinaron que aquí estaba la mitad del mundo en un trabajo que hicieron en 15 años entre 1735 y 1749 utilizando técnicas muy rudimentarias lianas la legua como medida del caballo el recorrido que hace el caballo en el día hicieron un trabajo extraordinario y si ustedes se paran ahora en la mitad del mundo se darán cuenta que su GPS les marcará que están con una latitud de 13 segundos los geodésicos que vinieron se equivocaron por unos 240 metros pero si salen afuera y se paran bajo el volado de este edificio y miran enfrente van a encontrar un cerro que tiene unas letras y justo en el centro un tótem ese tótem de acuerdo con los científicos que han estudiado la zona era un vestigio de observatorios astronómicos que tenían los indígenas que vivían aquí y lo que es sorprendente es que ese tótem marcaba para ellos también la mitad del mundo y la equivocación frente a la real son sólo 13 metros de tal manera que nuestros indígenas eran mucho más precisos y mucho más matemáticos que los eodésicos que vinieron y seguramente si les hubieran preguntado a ellos se hubieran ahorrado 15 años de trabajos y dificultades y hubieran acertado con más precisión cuál es la mitad del mundo les doy la bienvenida a este edificio que va a propiciar el debate como les explicó Paul en torno a los ODS es clarísimo que para alcanzar estas metas es necesario localizarlas y sobre todo en nuestros países sabemos que ha habido mejoras sustanciales sin duda en los últimos años pero es un trabajo que no se ha concluido nuestra región aún tiene un promedio un 25% de necesidades básicas insatisfechas y sin duda las estrategias innovadoras que debemos seguir trabajando y que deben aportar para superar la pobreza para mitigar los cambios los efectos de los cambios climáticos que son tremendos en nuestra región no deben parar y la necesidad de fortalecer alianzas pues es uno de los elementos fundamentales para que esto nos pueda dar éxito y también claro lo que tiene que ver con la mejora en la generación de datos y todo lo que tiene que ver con la desagrogación son temas que nos preocupan son temas que ustedes conocen a profundidad y estoy seguro que en este escenario con las capacidades que ustedes tienen con el conocimiento que tienen de la región y sobre todo con este deseo que tenemos todos de acertar por tener una región andina y una Sudamérica mejor va a ser un evento muy provechoso les doy la bienvenida les deseo éxitos en el evento y esta es su casa muchísimas gracias secretario no gracias únicamente por la bienvenida sino también por el tour mejor dicho por una sur yo creo que nos ahorramos unas explicaciones para hoy a las 5 de la tarde que nos van a hacer efectivamente el tour y para el récord también secretario ya que usted estaba despidiendo a la ministra Rosero cada vez que nosotros hacíamos eso ella volvía a aparecer con más fuerza entonces yo no la despediría tan rápido como tal pero eso lo vamos a escuchar que ideas frescas nos va a traer ahora entonces muy bien vamos a pasar ya al panel y a nuestros invitados tenemos uno que está muy lejos porque está en París y nos va a dar un video de bienvenida porque es el director ejecutivo de SDSN basado en París que lastimosamente no nos pudo acompañar ustedes ya saben las razones típicas por fuerza mayor porque París ya está empezando el verano y también porque pues tenemos una agenda bastante ocupada en estos días frente a los ODS entonces me gustaría darle la palabra a Guido Schmitraub y mostrarles a ustedes un breve video en donde no solamente nos saluda sino también presenta los principales objetivos del SDSN Network a nivel global Guido por favor Hello and welcome to this meeting I'm sorry I cannot be with you in person today but we're very grateful that and excited that SDSN is meeting today and of course hugely grateful for UNASUR to host the meeting for the government of Ecuador to lend its support to act and to participate so strongly for the partnership with the United Nations for members and partners from Colombia and around the region to convene and of course also for WWF civil society and so many others to convene today to discuss the challenges or the opportunities of localizing the sustainable development goals in Ecuador and in the Andean region this is an exciting opportunity and I wanted to just share a few thoughts with you on how the work of the global sustainable development solutions network might support you and how we will use the work that is coming out of this meeting for advancing the course of the sustainable development course more broadly the SDSN as you know was set up in 2012 at the request of UN Secretary General Ban Ki-moon we are very pleased that our close collaboration and partnership with the United Nations is continuing under the new Secretary General Antonio Guterres who has pledged a strong support to the mission and work of the sustainable development solution network we work on three sets of broad issues number one is we are working with members of our network we are now close to 600 members in the SDSN families we are working on finding better answers to the technical questions of what do the SDGs mean and how can they be achieved and this is something that we found extremely powerful we found it extremely powerful to infuse knowledge and to apply knowledge to some of these technical challenges because all too often we start with the politics of achieving these goals of these transformations and we end with the politics and don't really discuss enough of what actually needs to happen so we've done a lot of work for example on the energy transformation what does it mean to move towards zero net greenhouse gas emissions for energy systems these are very tough challenges of engineering of financing of business regulation business challenges and they're difficult challenges for every country in the world many of the richest countries in the world struggle with this and through our network we were able to mobilize teams in dozens of countries to develop long-term pathways for achieving this energy transformation and these pathways were taken up by policy they inspired action in China in the United States they inspired the commitments of the presidents of both countries to pledge bolder and firmer action on climate change which then became a basis a foundation for a successful Paris Climate Conference we're now launching a similar project focusing on land use change that will look at agriculture biodiversity water food production forests and the overall food systems nutrition as you know these are very deep and interrelated challenges we face major issues of obesity in the Indian region there was still a little bit of malnutrition agriculture is unsustainable we're still deforesting we're losing biodiversity we're using too much water and on top of that we're also beginning to use agricultural crops for biofuels so all of this is a very very complex challenge and we're building a project that we're calling Fable to work on these issues and calling on interested countries to develop to put forward and put together analytical teams of research institutions working on these issues and we'll be delighted to have teams from the Indian region from Ecuador from Colombia other countries joined as effort that promises to be a lot of work but also very exciting and we'll be cutting edge of providing answers to some of these most complex policy challenges there are many other types of analytical projects that are fostering within the growing within the SDSN many of them initiated by members or individual networks and now taken up more broadly the second big priority for us is of course education education is critical for training the next generation of leaders but also for equipping today's leaders with the skills and knowledge they need to make better sense and of the sustainable development challenges and to work more effectively towards achieving them so to this end we launched last year our SDG academy which is the first online university for the sustainable development goals we're offering over 12 courses now covering the spectrum of the SDGs many are still being added being created that are available for free that are also available for universities to consider whether they might be able to use them to complement their own teaching to complement the teaching by local professors with the teaching by some of the world's leaders and so we are very keen to work with interested members of the Andean SDSN to explore how these tools how the promise of modern technologies can be used to improve education and we're also working with many companies that are looking at using these kinds of tools to improve the training and to provide continuing education for their own colleagues and staff members the third priority for the SDSN of course is to support the development of national and regional networks and we were extremely pleased when SDSN Andean was created again grateful for the local institutions also for the government of Ecuador lending its support to this effort the purpose of these networks is to mobilize universities other knowledge institutions working with civil society and business around the questions of first what do the SDGs mean for our countries how can we how can we operationalize and how can we support a society-wide debate on what priorities are and how they can be achieved second education and third solutions initiatives what are the practical solutions new technologies new business models that we can that we can develop together and scale up in order to find more creative less expensive better ways of addressing key implementation challenges and the SDSN is quickly becoming a powerful network to generate new ideas many of them are being taken up and the power of this network rests in the fact that we have so many institutions involved that are looking at the country level at the regional level what are some of the biggest challenges what are the assets what are the what are the tools that we can bring together to them and we ask you or we invite you to consider opportunities in your region and look very much forward to hearing what you come up with we will use this information as we gather in about a month's time at the end of May with Leadership Council in Berlin in the preparation for the G20 Summit that will be held in Hamburg this year to discuss and to chart the way forward for the globalist SDSN so your timing is perfect please send us your conclusions send us your recommendations and also task us tell us what we should be doing additionally better what else we should be thinking about in order to support you as you try to make the SDSN real and actionable in your countries then we wish you a wonderful inspiring and fun meeting lots of great exchanges and thank you again for coming together thanks to the halls thanks to the chairs of this network and goodbye to you all well thanks Guido y nos vamos a pasar de una de este París volviendo a la mitad del mundo y le doy la palabra a Jorge Gómez que también es nuestro anfitrión hoy como director del SDSN Andes Jorge es un gusto saludarte y buenos días nuevamente buenos días con todos bueno luego de las extensas palabras de bienvenida no voy a redundar mucho ni quiero extenderme demasiado solo quiero reiterar el gusto que tenemos de tenerlos aquí a autoridades representantes de organizaciones miembros de la SDSN en la región andina y a invitados especiales por supuesto como la señora ministra Gabriela Rosero y otros distinguidos invitados me van a perdonar que no los mencione a todos y cada uno por cuestión de tiempo si quiero agradecer mucho a Filipe Sonbrook del CPEI puesto que el CPEI que es miembro de la red nos ha apoyado en el desarrollo de este evento y por supuesto mis más sinceros agradecimientos al doctor Yuri Chillán por recibirnos aquí en esta hermosa sede de la UNASUR doctor Chillán tomó sus palabras cuando dice que esta es nuestra casa porque fue justo aquí hace ya van a ser dos años en junio del 2015 que nació la red andina aquí fue que el presidente del Ecuador señor economista Rafael Correa con Jeffrey Sachs quien es el director general de la SDCN formaron la red andina de aquí nacimos en esta hermosa sede como digo entonces para nosotros realmente este se siente un poco como nuestro hogar y ahora estamos gustosos de tener aquí aparte de la familia de la red andina ustedes lamentablemente la familia no está completa pero estamos gustosos de que entre miembros invitados tenemos aquí la voz de casi todos los países que cubre nuestra nuestra red a la fecha somos 31 bueno son 31 las organizaciones miembros de la SDCN en la región andina en estos casi dos años de existencia hemos crecido sí pero Paul y yo quienes tenemos el gusto de dirigir esta organización tenemos claro que no es número lo que nos interesa no nos interesa cantidad de organizaciones nos interesa traer aquí al grupo a organizaciones líderes en su trabajo en su lugar de trabajo y en su campo de trabajo nos interesa tener organizaciones con gran capacidad de acción y organizaciones más que nada que tengan pasión por su trabajo esos son muchos de ustedes por supuesto que ya son miembros invitados especiales que esperamos que sean miembros pronto reúnen esas características y Paul y yo creemos que con un equipo así realmente podemos dar un impulso a la región hacia el desarrollo sostenible entonces créanos que ese es nuestro real objetivo no es crecer por crecer yo quisiera solo tomarme unos minutos para recordarles cuál es la misión de la secretaría qué es lo que hacemos en la secretaría de la red andina nuestro gran objetivo por supuesto es la agenda 2030 que todos ustedes conocen los 17 objetivos de desarrollo sostenible que se adoptaron hace ya casi dos años en el foro de las Naciones Unidas ahora por supuesto como lo mencionó Guido como lo mencionó Philip la misma agenda 2030 menciona que cada objetivo tiene que ser localizado en cada país eso implica adaptado ser adaptado a la realidad de cada país eso implica discutir qué significa el objetivo de acuerdo a la realidad de cada país es por eso que estamos haciendo este tipo de eventos justamente para discutir esa localización de objetivos y entonces nuestra misión como secretaría no solo es velar por esa gran agenda 2030 sino también velar por las agendas nacionales de desarrollo las estrategias nacionales de desarrollo que salgan de gobierno por supuesto en base de esa gran agenda 2030 y para eso nosotros tenemos un enfoque multiorganizacional como lo mencionó Guido en el video muy rápidamente trabajamos muy cerca con gobierno tratamos de movilizar a la sociedad civil tratamos de organizar de movilizar perdón a la academia traerlos todos juntos de la empresa privada también y armar proyectos que nos ayuden a acercarnos a esos objetivos en la región andina en esos siete países que ustedes ven en la gráfica que son los que cubrimos nosotros ahora más concretamente y esto quisiera que lo tengan en cuenta durante el día de hoy en las mesas de trabajo y de aquí en adelante nuestro trabajo lo podemos resumir en cuatro líneas de acción la primera es promover el diálogo entre sectores de la sociedad lo hacemos a través de eventos como este donde traemos la perspectiva de distintos sectores de la sociedad de distintos países y discutimos cuáles son los retos que tiene nuestra región nuestros países la segunda línea de trabajo y lo más importante es encontrar soluciones de esos problemas queremos entablar proyectos que nos ayuden a llegar a esas soluciones y aquí la misión de la Secretaría es apoyar a que esas iniciativas de esos proyectos que nacerán de los miembros que nacerán de ustedes se materialicen lo que hacemos con Pol es básicamente velar por esos proyectos de tres maneras en principio la primera es tratando de promover la colaboración entre miembros es decir buscamos somos un puente conector entre organizaciones y cuando hay un proyecto que tiene ciertas necesidades buscamos si es que buscamos la manera de formar equipos que se complementen que sean sinérgicos entre miembros esa es la primera nuestra primera forma de apoyar la segunda es brindando guía técnica esto es a través de nuestros digamos de especialistas en la red andina y también en la red global y la tercera es apoyar en la búsqueda de financiamiento que por supuesto es muy importante y es lo primero que viene a la mente cuando uno dice vamos a apoyar proyectos si bien la secretaría no financia directamente nosotros buscamos apoyamos en esa búsqueda de financiamiento ahora es así que muy próximamente vamos a lanzar esperamos ya lanzar un primer proyecto que nació justamente de ese enfoque e involucra algunas de las organizaciones que están aquí fue una coalición de organizaciones y logramos atraer algo de financiamiento del extranjero y esperamos pronto como digo ya poder anunciarlo finalmente dos últimas líneas de trabajo promulgamos soluciones es decir regamos la voz sobre lo bueno que está ocurriendo en la región las buenas prácticas de ustedes los proyectos exitosos las buenas ideas esas las transmitimos a través de nuestros medios de comunicación como página web informes anuales que eventualmente llegan a la SSN global llegan a las Naciones Unidas etcétera ese es otro punto y el último es el de dar soporte a la educación como lo mencionó Guido aquí tenemos la SDG Academy no sé si la conocen ya a través de nuestra página web la pueden encontrar donde continuamente estamos aumentando el material que se puede utilizar como soporte para programas educativos en desarrollo sostenible esa es la última y la cuarta línea de acción por supuesto estamos muy abiertos a discutir con ustedes desde el día de hoy ojalá ideas de proyectos proyectos en curso que se puedan escalar que se puedan dar se puedan reforzar y tengan ya desde ahora en cuenta que la Secretaría de la Red y como la Secretaría de la Red está dispuesta a apoyarlos siempre con eso concluyo muchas gracias gracias Jorge y pasamos por las últimas palabras de bienvenida y me gustaría darle la palabra al rector Carlos Castillo Chávez y le soy franco rector cada vez que yo oigo la palabra rector a mí todavía me empieza a dar mejor dicho sentimientos encontrados porque cada vez que me mandaban a mí a rectoría en colegios o en la universidad nunca eran por noticias buenas entonces por favor para no dañar la mañana y el corum esta mañana me hace favor de darnos unas buenas noticias y no regañar a nadie más que a mí por favor muchas gracias primero vamos a celebrar el 5 de mayo soy mexicano así es que hay que celebrar el 5 de mayo muchas gracias Philip los comentarios de Yuri me recuerdan obviamente yo vengo de un país de matemáticos donde había unos calendarios extraordinarios entonces me gustó mucho la referencia que hizo el tipo de avances científicos que hicieron las poblaciones indígenas aquí dentro del Ecuador gracias aquí donde quiera que esté no sabemos a mis colegas Paul y Jorge por el gran trabajo que han hecho dentro de esta red andina una de las cosas importantes que pasa una de las personas que admiro más son Martin Luther King y Nelson Mandela Martin Luther King esencialmente no lo estoy citando precisamente dice que todos los días nos debemos de parar y pensar y qué vamos a hacer nosotros por el otro esa es una y Nelson Mandela dice la única solución que tenemos para poder avanzar es la educación no conocemos ninguna otra manera de resolver los problemas y esos son dos preceptos muy claros que van en conjunto con el plan de las Naciones Unidas que menciona estos 17 objetivos fundamentales y una de las cosas que está organizada esta red es precisamente se tienen los objetivos cómo podemos implementar los objetivos y cómo implementar los objetivos quiere decir cómo podemos identificar grupos de colaboración interdisciplinarios ONGs en fin el gobierno para poder utilizar sumar los esfuerzos para poder atacar ciertos problemas decisivos ciertos problemas específicos para la región no vamos a poder resolver todos los problemas pero vamos a poder atacar y resolver unos sobre todo dentro de una escala de tiempo razonable y que eso es absolutamente muy importante y aquí es donde entra varios de los principios que como soy matemático y biólogo algo de los principios no lineales donde esencialmente si nos organizamos de una manera adecuada el todo siempre es mucho mayor que las sumas de sus partes y para resolver estos problemas se tiene que tener una perspectiva holística y ese es uno de los problemas fundamentales que tenemos en las instituciones de educación superior en todo el mundo las universidades están organizadas en cajitas departamento de biología departamento de física departamento de esto departamento del otro y si ven los objetivos que tienen para que están atacando a través de esta red andina de soluciones sostenibles no pertenecen a una sola de esas cajitas pertenecen a muchísimas cajitas entonces parte de la influencia que puede tener esta red dentro de las instituciones de educación superior es cómo pueden influenciar la reorganización de las universidades para que respondan de una manera más efectiva ese es uno de los impactos la reorganización de la sociedad para que responda de una manera más objetiva y más efectiva les voy a dar un ejemplo de algo de la investigación que tiene que ver con lo que se conoce como esencialmente ahora investigación de convergencia en los 60 hubo una crisis energética en el mundo del petróleo ya son periódicas y muchas de las cosas que se hicieron en algunos países es crear ciudades virtuales del futuro crear ciudades virtuales del futuro implica que tenemos que tener gente que sabe de computación de planeación de miles de cosas dentro de esas ciudades virtuales positivas se hicieron por ejemplo algunas ciudades una que recuerdo muy bien la ciudad de Portland que tenía 180 mil estructuras y una población de millón y medio siguiente objetivo es querían estudiarse los patrones de movilidad de estas poblaciones quien se para en la mañana lleva a los niños a la escuela quien va al trabajo quien hace esto se descubrió algo muy importante que las mujeres hacen todo pero eso ya lo sabíamos pero una de las cosas fundamentales que pasó es que para identificar los patrones de movimiento de la población se tuvieron que hacer estudios encuestas se tuvo que trabajar con sociólogos se tuvo que trabajar con mucha gente se tiene la idea era cómo construir las ciudades del futuro para que se minimizar el uso de la energía estas ciudades quedaron construidas cuando vienen las catástrofes por ejemplo de las epidemias que afectan siempre desproporcionalmente a la gente con menos recursos donde hay menos estas ciudades están ahí y se pueden utilizar para estudiar epidemias también y ahí se necesitan epidemiólogos se pueden traer muchas prácticas diferentes y después se han conectado estas ciudades en grupos de ciudades donde a veces hay simulaciones de 300 millones de personas moviéndose alrededor en caso yo trabajé 42 años en los Estados Unidos moviéndose alrededor de Estados Unidos y ver el impacto que pasa con una catástrofe cuando paras el tráfico aéreo cuando paras la movilidad cuáles son los problemas en la economía mundial cuál es el balance entre el riesgo y la destrucción de economías mundiales cuando hay este tipo de catástrofes entonces vivimos en un mundo complejo donde las economías cambian los gobiernos cambian hay inestabilidad yo creo que la mejor manera de mantener la estabilidad es a través de esfuerzos internacionales cooperativos y de redes internacionales de cooperación si se crean grupos de investigación como los que están haciendo a través de proyectos específicos preguntas específicas entonces de ahí se van a crear grupos que van a ser sostenibles y si la palabra no me equivoco es resilientes si es la palabra en español que puedan mantener independientemente de los cambios políticos que pasan y cuando se crean estos grupos internacionales es mucho más difícil de si hay cambios económicos o políticos en un país que estos grupos se cierren muchas veces se tienen que mantener entonces una de las cosas fundamentales de esta red es el apoyo de la investigación internacional el apoyo de crear redes específicas pero no redes de redes de redes de redes yo ya pertenezco como a 400 redes ya perdí la cuenta sino escoger proyectos específicos como en este caso cuál es el impacto de la movilidad o cuál es el impacto de catástrofes en el comercio en las economías locales y identificar dentro de la región andina cuáles son los grupos de investigadores que pueden atacar estas preguntas en un plazo de cinco años en un plazo finito qué se puede hacer y cómo se puede hacer entonces yo creo que este es una yo vi el programa Jorge hizo un programa extraordinario me parece que lo ha planteado de una manera donde va a haber progreso y yo le estoy muy agradecido como rector de Yachay Tech y la tech es muy importante que me tengan aquí y les deseo mucho éxito y espero que como científico también pueda colaborar con ustedes en el futuro gracias rector bueno damos por clausurado estas palabras de bienvenida y ya que el rector está hablando sobre la agenda y efectivamente sobre lo que invita la agenda para hacer que es pasar en el primer panel en donde vamos a irnos en este momento de lo global a lo local los retos que tenemos en torno tanto en la implementación la medición y especialmente frente al cambio climático en el día de hoy hemos invitado para esto a cuatro expertos los cuales nos van a contar en primer lugar sobre un contexto global que será el representante residente de las Naciones Unidas en Ecuador luego de eso pasamos a una agenda regional que nos la va a explicar y también darnos a su visión Javier Suraski de la Universidad de la Plata en Argentina y luego ya pasando de lo global a lo regional queremos volver lógicamente a lo local y para ello hemos invitado realmente a dos personas con alto conocimiento del tema en el Ecuador porque nos vamos a ir primero con la ministra Rosero pero luego también con David que nos va a hablar sobre las estadísticas y esta revolución de datos de cómo se está realmente traduciendo en el contexto ecuatoriano y David tiene la gran ventaja si uno mira el centro estadístico de Ecuador yo creo David has estado en todos mejor dicho te faltó hacer la práctica ya sino realmente en todos los diferentes dependencias y eso nos da la gran ventaja de hablar realmente sobre los datos las líneas bases y los indicadores sin más palabras me gustaría entonces presentar Arnaud es un poco extraño decirte buenos días también acá como has visto tengo varias cosas esta mañana que me dejan extrañar y una de estas es verte hoy en Ecuador y no en Colombia porque hace un mes todavía los saludábamos con un buen café colombiano en Bogotá entonces me es grato darle la bienvenida acá también y decirle que no solamente me alegro sobre esa promoción sino que nos quedó cerca de una hora de visita entonces Arnaud bienvenido también y es un gusto saludarte hoy en Ecuador Muchísimas gracias muy buenos días para todas y para todos un gusto acompañarlos esta mañana en este debate importante agradezco mucho a Felipe a Jorge por la invitación de CPI del capítulo aquí de Andino y el capítulo aquí de Quito un saludo también a la ministra Gabrielia Recero mucho gusto ver la ministra David y todos los también que nos acompañan el día de hoy voy a ser breve y tal vez si me permites Felipe un poquito provocativo gracias tenemos por delante una agenda la agenda 2030 aprobada en la asamblea general en el año en septiembre del 2015 y me recuerdo por haber participado en la conferencia Río en 2012 donde nació el inicio del proceso lo impensable que era tener una agenda de ese tipo en este momento cuando justamente Colombia Guatemala y algunos otros países plantearon la posibilidad de tener algunas metas globales la resistencia era total no hay apetito no es el momento hay demasiadas crisis hay otros temas en este momento y hoy tenemos una agenda global por primera vez una agenda integral social económica ambiental por primera vez con un objetivo sobre tener sociedades en paz una agenda que fue construida no solamente diría por tecnócratas y especialistas pero ha sido construida de manera participativa podríamos decir democrática a través de procesos alrededor del mundo con mucha participación de la sociedad civil jóvenes empresarios academia aquí en el Ecuador hubo procesos también de consulta importante miles de personas participaron en la construcción de la agenda en palabras del presidente de la asamblea general el año pasado Peter Thompson dice que la agenda 2030 es el master plan for humanity nada más y nada menos sin embargo no todos lo ven así y con eso quisiera empezar algunos ven que esta agenda es demasiado blanda uno porque no es vinculante y segunda porque no es suficientemente basada en derechos pero al contrario otros la ven amenazante y no voy a decir nombres pero sabrán de quién o qué país estoy hablando algunos ven por ejemplo que el objetivo 16 podría ser una justificación para intervención militar en casos de situaciones justamente de falta de paso falta de acuerdos y de conflicto algunos lo ven como amenaza contra algunos valores religiosos otros lo ven de restricción de algunas libertades algunos empresarios ven que eso podían ser más barreras para la inversión porque podían ponerse más más barreras más códigos más legislación algunos también lo ven como pretexto para más cigerencia de la ONU y bueno allí podría seguir con la lista y hay una tercera categoría que ni siquiera ven esta agenda nosotros la respiramos la vivimos la promovemos pero algunos no la ven el profesor el rector ahí nos decía en unos minutos haciendo referencia a procesos electorales pues si miramos procesos recientes electorales y es un poco el ejercicio en los últimos días podemos tratar de buscar en la campaña en Estados Unidos algún candidato que haya mencionado la agenda 2030 pues pueden mirar en Google ni uno soy francés estaba mirando también en mi propio país igual ningún candidato ha hecho alguna referencia a la agenda 2030 o sea seguimos viendo todavía esta agenda como una agenda esencialmente para el sur lo estamos discutiendo con muchísima fuerza en la región andina en México en Brasil en Colombia aquí aquí en el Ecuador pero falta todavía mucha apropiación en el norte por eso yo creo que el primer reto que tenemos todos es ir generando más conciencia de que esta agenda es una agenda de todas para todas y todos una agenda que es a la vez una oportunidad pero también una responsabilidad porque al final de cuenta es el inicio de una agenda global de sobrevivencia social económica y ambiental para todos nosotros es como el ser humano va a sobrevivir como especie dentro de su entorno natural y eso todavía no se está viendo de manera suficientemente fuerte a nivel internacional por eso yo celebro que tengamos ahora ese tipo de debates y que CPI que universidades gobiernos lo están respaldando lo están analizando tenemos retos grandes que van más allá digamos del tema de apropiación y es el segundo tema que quería mencionar como reto es el tema de la medición hay 35 más o menos 35% de los indicadores que se han definido que hoy en día no se están midiendo a nivel internacional y del resto del 65% una parte sí es medida y medible otra parte no se mide de manera regular entonces tenemos un enorme reto en particular en todo lo que tiene que ver con el set de indicador ambiental eso es el capítulo en el cual históricamente se ha acumulado mucho menos los institutos de estadísticas han trabajado más indicadores sociales económicos y ha habido mucho progreso pero en indicadores ambientales todavía no y hay 103 indicadores ambientales en la agenda 2030 y una buena parte que carecen todavía de sistema de medición y de evaluación yo creo que será interesante después escuchar David y otros países como están avanzando pero eso es uno de los mayores retos por suerte podemos decir ese tema fue planteado en el debate y quedó plasmado en el objetivo 17 de alianzas donde en el 17 punto 18 se menciona el apoyo específico para la generación la generación de datos y estadísticas a poder los países a fortalecer este sistema estos sistemas y como como Naciones Unidas en alianza con CPI y con muchas otras organizaciones alrededor del mundo estamos trabajando este capítulo aquí en el Ecuador ha habido ya una colaboración importante podría mencionar ahí con diferentes órganos de la ONU ONU Mujeres la OMS la UNESCO UNICEF la FAO el Fondo de Población el Banco Mundial la CEPAL el PNUD también el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo estamos pronto para lanzar conjuntamente con el INE con David un diagnóstico de la capacidad estadística nacional justamente para ver dónde están las brechas y establecer una ruta crítica para complementar estos gaps también hemos trabajado a la creación de un índice de pobreza multidimensional específico aquí para el contexto nacional pero eso es definitivamente un gran reto y yo creo que esos dos grandes retos apropiación mayor participación mayor apropiación desde el currículum de los jóvenes desde la educación que eso es el punto de partida coincido plenamente con el rector y desde el sector privado público la academia necesitamos mucho más mucho más apropiación muchísimas gracias a todos y un buen seminario gracias arno pues ya sé por qué nos estás haciendo ya falta en colombia entonces estarán en buenas manos ustedes y como ven habló arno sobre apropiación participación y medición y yo creo que deberíamos mencionar arno también los espacios que está creando naciones unidas como la cepal con el foro regional sobre o de ese pero también el foro de alto nivel en nueva york en donde 11 países muchos de los que hacen parte de la red este año se van a presentar como por primera vez en sus exámenes voluntarios nacionales y yo creo que eso es también una invitación para que los diferentes actores del desarrollo en nuestros países pudieran participar en todo el ciclo no solamente implementación sino medición y evaluación y hay muchos otros espacios que se están abriendo pero yo creería que estos dos son los llamados para realmente mostrar los progresos y también intercambiar las experiencias aprendidas en el transcurso pues de este año y medio que llevamos implementando esta agenda el foro regional como ya lo mencionaba acaba de pasar en México la semana pasada y el foro de alto nivel será en Nueva York desde el 11 al 19 de julio son las únicas fechas que me acuerdo porque el 12 cumplo años y espero que sea uno feliz en Nueva York ya veo que la ministra está diciendo Fili por favor deja de hablar sobre cumpleaños y demás cosas sino más bien pásate a las presentaciones pero antes de hacer eso necesito decirles a los colegas de técnicos que está funcionando el live stream porque WWF en Colombia me dijo que hice con su colega que está en el panel que es Tarciso donde está en este momento acá ya lo veo nuevamente perdón por haberlo olvidado en este panel sus colegas en Colombia estuvieron muy pendientes y me avisaron sobre mi error entonces gracias por acompañarnos también pero vamos a pasar entonces de un contexto ya global a un contexto regional y para eso los organizadores han invitado a Javier Suraski y la Universidad de La Plata que no únicamente ha trabajado temas de cooperación internacional al desarrollo sino en los últimos tres años especialmente el enfoque regional tanto en las negociaciones para llegar a los 17 objetivos y 169 metas sino cómo estos se traducen a un contexto regional y local entonces Javier la palabra es tuya y bienvenido también bueno muchas gracias ante todo quiero agradecer a los organizadores la posibilidad de estar aquí compartiendo ideas porque entiendo que este evento se trata fundamentalmente sobre eso compartir ideas a ver si a partir de ponerlas en contacto podemos crear unidades mayores sinergias y entonces lograr los cambios a los que estamos en cierta manera comprometidos y obligados a intentar impulsar pero yendo directamente a lo que es el tema que nos convoca hoy o que me convoca hoy para compartir con ustedes voy a ir enseguida hacia lo regional pero para ir hacia lo regional quiero hacer un breve paso por algunas cuestiones que tienen que ver con la agenda global las negociaciones como ustedes saben de esta agenda fueron un proceso absolutamente novedoso en el marco de Naciones Unidas por la modalidad que se usó por lo que trajeron los cofacilitadores como experiencias técnicas y de gestión y de negociación por la enorme participación de actores no estatales los insumos que llegaron desde diferentes lugares construir esta agenda y voy a esto ha sido un esfuerzo enorme que desmerecemos si decimos simplemente que esta es una agenda global esta es una agenda efectivamente global pero eso es solo una parte esta es una agenda global construida desde abajo hacia arriba yo sé que el abajo arriba es algo que en general nos cae bastante mal pero es un elemento que nos permite entendernos entonces sí es verdaderamente global pero empezó con discusiones a nivel de países a nivel de actores incluso no estatales esa comunión de discusiones el trabajar sobre las diferencias y los acuerdos permitió alcanzar esta agenda global y entonces mi primer pregunta es si fuimos capaces que era realmente un desafío muy difícil de acordar una agenda como la que finalmente tenemos que a algunos les gustará más a otros les gustará menos es lógico porque es una agenda que no permite la indiferencia y creo que ese es uno de los grandes méritos de esta agenda entonces algunos la disfrutarán más otros tendrán más críticas para plantearle pero en todo caso es una agenda global que pudimos construir entre todos la pregunta entonces básica es ¿por qué si logramos esa construcción no podemos avanzar utilizando las mismas lógicas y los mismos principios que han sido efectivos para implementar nuestros compromisos? es cierto la agenda no es jurídica pero vivimos en un mundo donde los estados regularmente no firman compromisos jurídicos en materia de desarrollo a ver a todos todos tenemos ideas sobre cómo si hubiese podido mejorar esta agenda pero estamos hablando sobre una agenda real en un mundo real no sobre una agenda ideal en un mundo ideal entonces tenemos un excelente material para empezar a trabajar cómo trabajar la implementación sabemos que uno de los resultados de la agenda es que la implementación tiene que ser lograda a tres niveles y tiene que ser trabajada e impulsada a tres niveles el global el regional y el nacional yo me voy a concentrar ahora específicamente sobre el regional pero partiendo de la base de que lo regional se construye como interacción y a partir de lo que pasa en lo global y en lo nacional por ejemplo lo que está pasando en nuestra región la reunión que comentaba recién Philip John Rock organizada en el marco de la CEPAL es una reunión que es el resultado de un proceso y han sido los estados los que utilizando a la CEPAL como espacio han decidido cumplir un compromiso asumido en la agenda 2030 y crear un foro regional sobre el desarrollo sostenible en América Latina y esa decisión que han tomado los estados ha estado vinculada a presiones y movimientos y ejercicios de incidencia desde actores no estatales particularmente desde sociedad civil y académica exigiendo que eso ocurra estoy hablando de nuestra región y esto ha llevado no solo a ese foro regional hoy en nuestra región tenemos ya 15 países que tienen estructuras de implementación nacional creadas para poder cumplir con los desafíos de transversalidad que nos plantea la agenda y hay más de 10 países trabajando directamente en programas y sobre la base de planes nacionales de desarrollo que se han alineado o se han construido directamente partiendo de los compromisos de la agenda 2030 pero para entender cómo este proceso regional viene avanzando desde los actores no gubernamentales pasando por los actores gubernamentales y llegando finalmente hasta lo regional donde se abren otra vez posibilidades de encuentro de sinergias de intercambios que permitan trabajar sobre desafíos que además exceden en mucho las fronteras nacionales los desafíos ambientales son el mejor ejemplo pero la pobreza también tiene que ser abordada más allá de las fronteras nacionales y podríamos seguir con cada uno de los 17 objetivos porque esto es parte de su esencia en este trabajo digo de implementación quizás también sea bueno volver hacia la construcción de la agenda regional para reubicarnos y repensar qué significa el desafío de implementación la agenda 2030 implica que en Naciones Unidas han confluido dos vías que se mantenían separadas yo casi diría coqueteando buscándose mutuamente pero sin llegar nunca a integrarse y esto ha ocurrido con la agenda 2030 que es la línea ambiental y la línea de desarrollo eran dos líneas que circulaban paralelas dos procesos que circulaban paralelos y que a partir de la agenda 2030 se funden en un único proceso esto es fundamental entenderlo al momento de trabajar la implementación porque esto es uno de los elementos esenciales que informan la necesidad de trabajar primero holísticamente y segundo en perspectivas transversales que superen cualquier pretensión de silos y vuelvo a los principios básicos de esta agenda pero al mismo tiempo cuando avanzamos y buscamos y decidimos que estos dos estas dos grandes vías al interior de Naciones Unidas se fusionen creando esta nueva visión del desarrollo sostenible basada en tres esferas hoy esta discusión si hay que incluir una cuarta esfera que sería la esfera cultural pero en estas tres esferas que tenemos hoy ya delimitadas lo que encontramos es que no era simplemente amontonar los dos procesos para crear un proceso nuevo había que encontrar aquellos elementos que sirvieran como elementos de fusión para que esta unión se produjera de una manera ordenada y sostenible incluso en el tiempo y ahí aparecieron los datos los datos como un elemento esencial el track la vía de trabajo de datos en Naciones Unidas era relativamente débil comparada con lo que eran los trabajos en desarrollo y los trabajos en materia ambiental sin embargo es la línea de trabajo en datos la que permite encontrar aquellos puntos que mantienen a lo ambiental y a lo propiamente referido al desarrollo unidos los datos que nos obligan a trabajar no solamente a generar datos para el seguimiento sino a tomar decisiones complejas con información relevante los datos que se convierten entonces fundamentalmente en una herramienta no solo de gestión sino de una gestión orientada a reducir las inequidades y esto creo que es fundamental los datos no solamente como números sino los datos como un elemento que nos permite tomar las decisiones adecuadas para lograr los objetivos adecuados esto creo que también es un tema que tiene que ser fundamental al momento de pensar la implementación regional porque no solamente se trata del desafío de buenos datos nacionales se trata de trabajar y dejaré a los expertos hablar sobre esto que hablarán mejor que yo se trata de trabajar sobre la variable de datos sabiendo que somos parte de una región y sabiendo que desde la región tenemos que aportar a lo global es decir tenemos que evitar cualquier riesgo de crear datos que no puedan dialogar entre sí por responder a necesidades nacionales pero no estar incluidos en la perspectiva en la perspectiva regional y ser fundamentalmente nacionales la región hoy enfrenta desafíos todos lo saben para implementar la agenda 2030 pero también enormes potencialidades dentro de las negociaciones generales de la agenda hubo cuestiones que en la agenda parecieron débiles o que no consiguieron entrar en la agenda a pesar de que la región tenía un consenso en que deberían estar por ejemplo nuestra región impulsó fuertemente la presencia de los derechos humanos entre la gente y de un vocabulario de derechos humanos que finalmente por las negociaciones no fue tan duro como la región pretendía que fuera ahora tenemos que implementar a nivel regional la agenda 2030 es nuestro piso nada impide que la región vaya por más al momento de implementar la agenda 2030 en la región la discusión sobre derechos humanos tiene que ser muy fuerte en torno a la agenda 2030 porque demostramos que nos interesaba la agenda 2030 no ha sido todo progresos en materia de derechos sexuales y reproductivos la agenda 2030 implicó un retraso empieza a hablar o vuelve a un vocabulario ya superado que era el de salud sexual y reproductiva en lugar de hablar de derechos pues bien la región tiene el consenso de Montevideo el consenso de Montevideo habla de derechos sexuales y derechos reproductivos vamos a tomarnos del consenso de Montevideo para implementar la agenda en la región porque lo hemos acordado entre todos los países de la región herramientas de este tipo hay muchas tenemos que ser capaces a nivel regional de encontrarlas y de ponerlas a trabajar a favor de la implementación de la agenda 2030 y esto no es un trabajo solamente de los estados sino que es fundamentalmente un trabajo de todos cuando se dice que la agenda 2030 es una agenda de todos significa no solo apropiación y conocerla y sensibilizarse frente a los desafíos que plantea sino convertirse de alguna manera en actores que promuevan el cambio la única manera de lograr lo que nos estamos proponiendo en el nivel regional es promoviendo todo tipo de alianzas no solamente alianzas entre los estados que formamos la región sino fundamentalmente alianzas entre los actores que tenemos intereses y protagonismos en la región para lograr lo que nos comprometimos a hacer por lo tanto en América Latina decir que la agenda 2030 es una agenda de todos significa decir que es una agenda de alianzas regionales multinivel y significa decir que tiene que ser la propia historia y los propios consensos de América Latina los que en última instancia tomando la agenda 2030 como referente sean nuestros motores y nuestras guías de implementación creo que allí está el gran desafío que nos toca jugar en los próximos 10 años gracias gracias profesor Zuradsky vamos a pasar ya a lo regional y lo local hemos hablado ya varias veces sobre la intervención de la ministra Rosero y me gustaría introducirla con las siguientes palabras ministra o más bien con una anécdota en el día de ayer y tranquila que es una anécdota reciente entonces no hay problemas el tema fue que ayer mis colegas me decían tenemos un grave problema con este panel les pregunté qué es lo que estaba pasando y me dijeron son cuatro hombres y una mujer en donde está el balance de género y mi contestación o mi respuesta fue una gran sonrisa que yo les mandé decir a mis colegas pues dígales a los cuatro hombres que se atengan y se preparen bien porque viene la ministra a contarles y cantarle la tabla probablemente entonces ministra bienvenida es un gusto saludarla nuevamente y pues la palabra es o el floor is yours como dirían por allá lejos bueno muchísimas gracias Philip por esas esas palabras antes de eso permítame agradecer a Yuri también sus palabras y el que estemos aquí gracias a ustedes que que han hecho una invitación y me han permitido estar ahora aquí y aportar en parte con ese ese debate alrededor de la localización de los objetivos de desarrollo sostenible pero también discúlpeme y quiero empezar por esas disculpas porque hoy estoy aquí no tanto como que hace la ministra coordinadora de desarrollo social en estos temas estoy aquí desde lo que ha sido mi pasión en los últimos 17 años de mi vida que ha sido justamente trabajar por y para la gobernanza nacional e internacional de la cooperación y creo que en ese en ese marco estoy prestada en el sector social este este año y medio hemos hemos querido con el equipo aportar hoy permítanme entonces y junto con saludar a mis colegas ya le hemos dado la bienvenida al ecuador decir en primer lugar que estoy totalmente de acuerdo con lo que él mencionaba en cuanto al desafío que tiene esta agenda que tuvo hace dos años y que tiene todavía al ser una agenda de la humanidad en sí y de la sobrevivencia ya vamos a explicar más adelante por qué con uno de los ejemplos que he traído ahora creo que también podríamos decir que es una agenda optimista y coincido contigo Javier en que al menos en esfuerzos y en intenciones políticas hemos buscado cruzar líneas que anteriormente estaban divorciadas cuando hablamos de lo ambiental cuando hablamos de lo social pero vamos a ver qué pasa en la concreción y ese es el ese es el gran desafío pero también es optimista y ahí permíteme y discúlpeme en hablar en particular desde mi postura que siempre ha sido una postura personal desde el sur y desde los países del sur y de los países que hemos trabajado y hemos dejado durante todos estos años un conocimiento desde lo que es la cooperación y la reivindicación de la cooperación sur-sur y desde ese sur creo que es optimista la construcción de la agenda de la agenda 2030 porque para nosotros significó y en especial para la región América Latina y el Caribe ir moldeando esas relaciones también divorciadas norte-sur esa clásica cooperación norte-sa clásica cooperación del sistema multilateral con un nuevo momento para la cooperación desde el sur y desde ese punto entender que a pesar de que tenemos corresponsabilidades somos iguales somos diferentes pero las responsabilidades también son diferentes son compartidas pero diferenciadas y creo que ese es un tema que llevaron nuestros países siempre presente en las negociaciones y desde ahí como América Latina y Caribe desde la misma cooperación sur-sur entramos en un escenario de gobernanza internacional en la cual si no demostramos si no mostramos a través de números si no demostramos a través de evidencia y hecho no existe entonces para América Latina y el Caribe es una oportunidad la agenda 2030 porque también tendremos que demostrar en ese camino nuestras particularidades hoy efectivamente quiero contribuir al debate que ustedes van a tener con esta lo que significa la localización como un país pero he ido mucho más abajo una en lo local o sea la localización aún más local entonces yo quisiera señalar que para el caso ecuatoriano 20 de las 21 metas de los ODM fueron cumplidas el único objetivo que nosotros no llegamos a cumplir estuvo relacionada con la mortalidad materna y ahí tal vez señalar como desafío por no señalar como fracaso es lo que significa para nuestros países y para nuestra política pública hablar en serio cuando hablamos de la intersectorialidad y la mortalidad materna la desnutrición es un desafío de intersectorialidad de diferentes niveles tanto nacional como local pero también significó que en materia de política social para poder cumplir con los ODM y partir con un piso mucho más fuerte durante estos años hayamos incrementado la inversión social la 4 millones en el periodo 2000 2006 a alrededor de 58.600 millones en el periodo 2007 2015 pero que efectivamente se traduce y solamente he traído en cuatro indicadores que ha sido el incremento en la tasa neta de asistencia a bachillerato la reducción que hemos tenido en el trabajo infantil en lo que es cobertura de agua por red pública y en lo que es porcentaje de hogares con hacinamiento sin embargo y en ese camino si pasamos a la siguiente hemos trabajado y esto como como gobierno hemos trabajado en estos años en que la el diagnóstico que tenemos sobre la pobreza no sea un diagnóstico estático y claro no somos solamente nosotros son varios los países que ya han apostado por diagnósticos aún más complejos pero mucho más dinámicos de lo que significa la pobreza y sus diferentes dimensiones y consecuencias como seres humanos ya lo mencionaba Arno en su presentación el trabajo que se realizó junto con el INEC también está puesta por el índice de pobreza multidimensional pero ¿por qué? ¿o para qué? porque si la política pública debe responder a las necesidades de una determinada situación esos diagnósticos deben ser cada vez más certeros más completos pero eso significa también más complejos en cómo determinarlos y cómo dar respuestas de la política pública señalar aquí que esa evolución en cuanto a la reducción de la pobreza por el indicador del IPM durante el 2009 y el 2015 nos muestra a nosotros una reducción de 16.5 puntos porcentuales en este periodo pasamos a la siguiente lámina por favor pero sin embargo esa fotografía que les traigo hoy como país como Ecuador en cuanto al IPM ¿qué pasa cuando miramos las diferencias de ese índice de lo nacional y consideramos en esta ocasión manavilla y esmeraldas y por qué lo pongo o lo traigo ahora como colación porque quisiera hoy hablarles de un ejemplo en particular que tocó nuestra vida este último año el terremoto del 16 de abril y entonces para poder abordar eso solamente señalar que si miramos ese índice de pobreza multidimensional para el caso de dos provincias que fueron las que sufrieron el embate de la naturaleza vemos que este índice es mucho mayor del 50% ¿qué quiero decir con esto? ¿importa las diferencias dentro de los territorios? ¿importa las diferencias más localizadas cuando vamos desmenuzando esos indicadores? sí, sí importa e importa también porque en función de eso damos una respuesta como gobierno a través de las políticas públicas si seguimos por favor a la siguiente lámina solamente para localizar geográficamente dónde fue el embate de la naturaleza y señalar ahí que este sismo evidentemente afectó zonas costeras zonas costeras en las cuales las condiciones de suelo fueron complejas pero además la posibilidad de tener con eso reacciones desde tsunamis que no sucedieron pero que complejizaron aún más el territorio resultado de ese movimiento telúrico entonces ¿qué es lo que yo les vengo a proponer ahora indecentemente hablando? tenemos una agenda regional una agenda global 2030 tenemos una apuesta como región a construir una agenda regional tenemos una apuesta como gobierno y los gobiernos y los estados a hacer agendas nacionales pero ese proceso de poderla construir desde abajo como señalaba Javier de abajo hacia arriba ¿qué tan abajo hemos llegado? ¿desde dónde mismo empezamos? y si la agenda es una apuesta por la supervivencia eso tiene que ver con resiliencia eso tiene que ver con cómo nos levantamos cómo el ser humano sale de las situaciones particulares en las que nos pone la vida y ahí estamos hablando de las vulnerabilidades y esa vulnerabilidad es aún mayor si consideramos diferentes aristas de esa vulnerabilidad hemos hecho mucho en cuanto a cómo medimos o cómo tenemos la radiografía sobre la pobreza y sus dimensiones hemos hecho mucho como países para trabajar lo que significa la vulneración de derechos o poniéndolo en positivo como desde el estado y desde la política pública aseguramos el ejercicio de los derechos de las personas pero qué pasa cuando hablamos de los riesgos naturales y qué pasa cuando hablamos de las consecuencias de ese cambio climático que toman forma y toman vida cuando tenemos lo que tenemos como es el caso del terremoto y efectivamente esas vulnerabilidades son aún mayores ese grado de indefensión es aún mayor y claro qué significó para nosotros el terremoto y qué significó esas vulnerabilidades en ese momento tuvimos que levantar un registro único de damnificados un registro que buscó caracterizar el grado de afectación que tuvieron las personas y qué fue cuáles fueron esos qué es lo que vimos ahí qué fue lo que pudimos palpar ahí en una situación tan específica la mayoría de las familias que sufrieron afectación y gran afectación estaban en zona de riesgo de riesgo costero de riesgo de suelo el 75% de las familias con vulnerabilidad extrema perdieron su hogar se les cayó su casa se les cayó el espacio donde habitaban en su mayoría esas personas perdieron sus medios de vida ¿por qué? porque muchos de ellas lo que hacían es el uso directo de recursos naturales en muchos casos eran pescadores o eran cuentapropistas se les cayó la casa se les cayó la tienda y algo muy 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 grave y ahí David también lo debe haber vivido junto con nosotros las brechas de información en ese determinado momento entre podíamos saber el impacto que habíamos tenido en la parte urbana pero la parte rural nos tomó alrededor de seis meses poder levantar evidentemente vieron brechas ahí que nos hacían pensar que en lo rural teníamos aún más afectación que en lo urbano si seguí esa lámina por favor entonces ¿cuáles son esas primeras evidencias de esa experiencia que tuvimos? tuvimos que levantar o evaluar los daños en eso bueno Naciones Unidas fue un gran aporte a través del PNUD para ese proceso de evaluación de daños no habían catástrofes actualizados habían perdido su casa habían perdido o sea se había perdido toda la estructura misma de la zona lo que es la zona cero del centro mismo de la ciudad pero no teníamos evidencia de cuánto había cuánto era esa afectación o esa pérdida y uno de los temas que más nos saltaron evidentemente fue las debilidades que tuvimos para reaccionar desde diferentes frentes o como un solo frente y ahí tiene que ver con la intersectorialidad y la forma como juntábamos toda la información que teníamos desde diferentes sectores ¿qué quiero decirles con esto? cuando hablamos de la localización de la agenda desde ese abajo hacia arriba para su construcción tenemos que entender que en ese proceso complejo esas diferencias entre lo que puede haber en lo que maneja la línea ambiental y lo social no existe es una sola en esa localización geográfica nos saltan y saltan varias varias problemáticas entre esos temas de planificación de las ciudades entre esos ordenamiento y asentamientos humanos también el carácter preventivo o de reacción o reactivo que podemos tener en determinados momentos seguimos para terminar evidentemente los efectos de cambio climático se están expresando y se expresará aún más en lo que vamos nos van afectando en cuanto a inundaciones en cuanto a terremotos sequías y migraciones existen poblaciones en mayor riesgo de sufrir estos efectos por su localización geográfica su vulnerabilidad ya sea social y económica esa información que necesitamos general o una información nacional no puede esconder o no debe esconder las particularidades que tienen los territorios y en esos territorios los diferentes grados de vulnerabilidad que tenemos hemos trabajado en cuanto a temas vinculados con caracterización de pobreza hemos avanzado en cuanto a el ejercicio de derechos pero evidentemente aquí hay en la ecuación una parte que tiene que ver con riesgos naturales con afectación con capacidad de resiliencia que también tiene que estar sobre la mesa y yo creo que eso es importante cuando estamos pensando en esa localización particular y en ese territorio evidentemente la política pública tiene que responder a eso pero cuán preparados estamos para hacerlo y permítanme ahí a manera de reflexiones que dejaría ahí permítanme contarles que para nosotros como gobierno y como Ecuador nosotros no tenemos definido aún una institucionalidad para la localización de la agenda 2030 hemos hecho un ejercicio como ministerios coordinadores junto con las empleadas en una propuesta de agenda 2030 pero tenemos ahí dos debilidades ya identificadas en primer lugar cómo nos acompaña esto la información la generación de información y ahí evidentemente el rol que juegan nuestros institutos de estadísticas y entender que necesitamos un sistema único de información interconectado que mire todas estas particularidades que a veces manejamos como sector yo manejo el sector social el sector hay otro sector estratégico otro sector que tiene que ver con talento humano entonces el llegar a juntar todo eso yo creo que es un tema en donde tiene responsabilidad y donde tiene participación nuestras instituciones estadísticas y cómo acompañamos ese proceso nacional con esa localización aún más particular en los territorios pues yo creo que ahí efectivamente el desafío está de la mano con los gobiernos locales está de la mano con quienes son actores territoriales con sociedad civil y con la forma como nos acompañan ese proceso porque habíamos hablado algún rato con el sistema de Naciones Unidas incluso cuando se definían estos informes sobre IDH decíamos pero por qué no tenemos los IDH territoriales IDH aún más bajados a territorio pues yo creo que ahí tenemos una debilidad ahí tenemos una ausencia de información y una ausencia de mezclar todos estos indicadores todas estas realidades que nos permitan tener una mejor identificación de la problemática y del grado de vulnerabilidad si miramos los territorios entonces yo espero que con este ejemplo que trajimos y con lo que vivimos durante este año una particularidad que fue el terremoto entendamos que no solamente es un tema de avanzar juntos y de entender que la gente es de todos y que no debemos dejar a nadie atrás creo que en ese en ese proceso no solamente hablamos de personas sino que hablamos de las personas en territorios específicos teniendo una vida en ese territorio una conexión redes ahí que tienen que ser visibilizadas para tener una mejor respuesta desde nuestros gobiernos y desde los diferentes actores que queremos aportar en ese proceso de construcción muchísimas gracias una vez más Fili por este espacio gracias ministra bueno yo creo que no solamente nos ayudó de aterrizar a la realidad sino a través del ejemplo que usted nos dio creo también que se evidenciaron algunos temas frente a los ODS usted ya mencionaba la información y la desarticulación también entre actores y ese es ese famoso enfoque multisectorial del que hemos hablado y que no se nos olvide 193 mandatarios firmaron un documento y se comprometieron exactamente a tener un enfoque multisectorial e intercambiar información y realmente centralizar los esfuerzos para tener un mayor impacto y creo que después del debate que escuchamos la semana pasada el gran elefante en el cuarto es la participación multisectorial de los diferentes actores y cómo podemos sumar realmente la sociedad civil el sector privado pero también cómo podemos articular entre los diferentes entidades del Estado porque el ejemplo que usted mencionó no está sola en la región especialmente sobre la frustración de cómo tenemos que pasar a una agenda holística y no sobre una agenda de 17 objetivos los cuales se encuentran desarticulados entre sí entonces para ver también cómo pasamos a estos retos de la información de los sistemas mismos del acceso a la información pero también David de la calidad misma de qué vamos a hacer yo ya empecé presentando a David con probablemente yo creo unos tres o cuatro diferentes funciones dentro del INEC antes de haber asumido la dirección y en otras entes de estadística entonces David para no hacer una introducción más larga que su presentación me gustaría darle la palabra a usted y especialmente que nos dé también una visión no solamente lo que usted ve en Ecuador y lo que han hecho sino también cómo podemos aprender como red de esta revolución de datos y realmente aprender de cómo podemos llegar no solamente a tener líneas bases e indicadores sino también aprender qué podemos hacer con ellas para la implementación y medición David la palabra es suya muy buenos días con todos y todas ministra Rosero Arnaud Filipe Carlos Yuri muchísimas gracias por darnos esta oportunidad que de alguna forma lo que permite es visibilizar todos los trabajos que se han hecho en el tema de datos para la agenda 2030 para también todos los retos que de alguna forma ya se han mencionado en esta en esta sala si bien es cierto tengo 20 láminas pero voy a respetar el tiempo de 10 minutos de la organización más o menos hemos partido esta presentación en cuatro secciones algunas generalidades el diagnóstico de capacidad estadística para los ODS un tema específico en el objetivo 13 ya que la temática sobre el cambio climático y un tema de reporte de indicadores bueno un poco para contarles todo el camino que se han dado desde febrero del 2015 hasta el momento actual ha sido un camino bastante ardo se hablaba en un principio de 307 indicadores quedamos en 241 indicadores de los cuales 12 son indicadores multipropósito en un momento se hablaba de los indicadores una clasificación única de indicadores por nivel 1, 2 y 3 después el sistema se dio cuenta que de alguna forma no era lo mismo hablar de un indicador que era fácil para un país pero difícil para otro y se habló de las clasificaciones en tiers o capas de acuerdo a la capacidad estadística de cada país a partir de esto era necesario tener un diagnóstico de la capacidad estadística y también de una estrategia de fortalecimiento de esa capacidad hacia la agenda 2030 y pues como eso se institucionalizaba dentro de la institucionalidad estadística del país que es un tema que también vamos a conversar digamos de forma rápida bueno primero contarles que el rol del instituto de estadística es llevar la rectoría del sistema estadístico nacional y si bien es cierto el sistema estadístico nacional está definido en nuestra ley de hace 40 años casi como las instituciones públicas que hacen estadística una de las cosas que uno se encuentra cuando aborda la agenda 2030 es que es imposible que nosotros lleguemos a tener indicadores apropiados para esta agenda sin pensar en la articulación con el sector privado es decir existen muchos retos en la agenda en los indicadores y en la medición que implica ir hacia nuevas unidades de medidas hacia nuevos objetos estadísticos de medición por ejemplo como lo decía en su momento probablemente a veces los institutos estadísticos han estado más basados hacia la investigación social donde la unidad de investigación es el hogar y la vivienda pero como llegamos a medir indicadores donde la unidad es una cuenca hidrográfica donde la unidad es el aire donde la unidad es la vida submarina si hablamos del objetivo 14 entonces de alguna forma uno de los temas que tienen que pasar en los institutos estadísticos a nivel mundial es salirse un poco de esta zona de confort y regresar a ver hacia otras unidades de investigación que probablemente el instituto de estadística no la pueda medir pero que si puede medirse en muchos otros actores en este caso el sector academia y el sector privado son bastante relevantes para este tema y lo vamos a mencionar en detalle un poco más adelante ¿qué es lo que nosotros buscamos como INEC? identificar y priorizar los requerimientos de información generar normas y estándares para producción de información estadística y asegurar la calidad de la información generada ojo no buscamos como Instituto Nacional de Estadística generar toda la información que la agenda requiere pero si ser el ente de coordinación que de alguna forma lleve ese reporte de la información y en esto tiene mucho que ver los consejos sectoriales con los ministerios coordinadores como vamos a ver más adelante y involucrar mucho más a muchos otros actores especialmente del sector privado ¿por qué no pensar en alianzas públicos privadas para generación de información hacia los ODS? ¿por qué no pensar en que no tengo que en el INEC tener una generación de científicos para ir a medir los indicadores de vida sin morina sino ir a buscar los que están haciendo eso para que de alguna forma podamos medirlo y reportarlo bueno y dentro de todo esto que se ha hecho uno de los de los grandes de los grandes retos era llegar al diagnóstico de la capacidad estadística para los ODS una de las de las cosas que se hizo en este último año y medio y en el cual tuvimos un apoyo bastante importante de PNUD de todas las agencias de Naciones Unidas es desarrollar el plan estadístico el plan de desarrollo estadístico para los ODS básicamente ¿qué es lo que busca esto? identificar articular y gestionar de forma ordenada y sistemática la información estadística necesaria para el monitoreo de la agenda 2030 tuvo esta metodología de construcción un diagnóstico de la capacidad estadística un planteamiento de mecanismos de trabajo para análisis indicadores una implementación de estrategias para el fortalecimiento de capacidades estadísticas y en esta tarea también tenemos que analizar las fuentes complementarias de información porque una de las cosas que uno ve cuando hace el análisis y el diagnóstico es bueno no tienes todo lo que debes tener para medir los ODS y de acuerdo a todo ese diagnóstico hacer un procedimiento de cierre de brechas de información que es lo que nos abocará de aquí a los próximos 10 años y probablemente hasta el final de la agenda un poco les voy a compartir ciertos resultados de este diagnóstico el cual les adelanto lo lanzaremos públicamente en aproximadamente semana y media me parece o dos semanas el plan nacional de desarrollo de los ODS el cual tiene todo este diagnóstico y de alguna forma cuál es la estrategia para reducir ciertas brechas como les mencionaba hace un momento los 241 indicadores están clasificados en estas tres categorías o tiers tier 1 tier 2 tier 3 ¿cómo hicimos este diagnóstico? primero vimos la identificación de productores de información estadística en el sistema estadístico nacional validamos esta producción de información para los indicadores de los objetivos de desarrollo sostenible en el sistema estadístico nacional después cruzamos la oferta y demanda de información para ver las brechas y finalmente identificamos las fuentes complementarias posibles alianzas público-privadas y cómo cerrar esas brechas de esta metodología salieron estos tres grupos el tier 1 que es básicamente un indicador factible o está en la actual producción estadística el tier 2 que es un indicador parcialmente factible que se puede lograr con un fortalecimiento de la producción estadística actual y el tier 3 que es un indicador no factible actualmente ahí me faltó una palabra importante que es actualmente porque no es que no sea del todo factible pero que hay que identificar fuentes alternativas de recolección de información en base a este diagnóstico tenemos que 34% de los 229 indicadores son tier 1 es decir que están digamos de forma rápida disponibles el 38% son tier 2 y el 24% son tier 3 es decir tenemos que empezar a pensar de dónde los sacamos y hay un 4% de indicadores que no aplican dada la lógica del país o algunos indicadores que vamos a ver más adelante aplican sólo para países desarrollados y ese tipo de cosas aquí no consideramos los dos indicadores multipropósitos y como les decía los 9 indicadores que no aplican dada la realidad nacional entonces si partimos de una base tenemos un 72% de indicadores que son levantables en el corto plazo o que ya se los puede levantar pero ojo vamos a ver más adelante ciertas particularidades porque el que un indicador esté disponible para levantar no significa que tengamos o estemos conformes con todos los niveles de desagregación que pueda tener que es un problema que justo lo mencionó la ministra Rosero y es cómo llegar a muchos más bajos niveles de desagregación bueno como les mencionaba un ejemplo de indicador tier 1 por ejemplo es la proporción de hombres, mujeres y niños de todas las edades que viven en la pobreza en todas sus dimensiones tenemos el índice de pobreza multidimensional que ya lo mencionó la ministra Rosero una metodología homologada con todo el sistema estadístico nacional el cual considera cuatro dimensiones el que esté en tier 1 no significa que ya tenemos el indicador y no vamos a hacer nada más ahí probablemente el indicador de pobreza multidimensional tiene que seguirse mejorando agregar indicadores o dimensiones de salud por ejemplo y tratar de llegar a niveles más bajos de desagregación pero ya tienes una base del indicador construido el indicador tier 2 por ejemplo proporción de la población que dispone de servicios de suministro de agua potable gestionados de manera segura que es parte del objetivo 6 de agua limpia y saneamiento donde también se pone un reto bastante importante a los institutos de estadística porque los institutos de estadística normalmente estábamos acostumbrados a medir acceso y con eso estábamos de alguna forma medio contentos ahora los ODS nos dicen no, no solo tienes que medir acceso tienes que medir continuidad y tienes que medir calidad es decir que tengas agua que el agua no se te vaya una vez pasando el día y que esa agua no tenga contaminación entonces por ejemplo este es un indicador que nosotros lo tenemos como tier 2 sin embargo en muchos otros países es tier 3 nosotros fuimos parte del proyecto WASH que hicimos con UNICEF y consideró Ecuador y Paraguay como países pilotos para el cálculo de estos indicadores y tenemos ya calculado para nuestra primera para nuestro primer corte diciembre de 2016 y el indicador de calidad de agua lo lanzaremos también en las próximas semanas me parece que este es en tres semanas sin embargo la idea la idea de de esto es que por ejemplo hicimos un piloto más o menos en unas 4 mil en unos 4 mil hogares los cuales no nos llevan niveles de desagregación que quisiéramos por ejemplo tener hasta nivel de cantón porque esto es una responsabilidad municipal por ejemplo pero ya de alguna forma se tiene la metodología y se lo puede tener en el corto plazo y un ejemplo de indicador tier 3 y por qué lo he puesto justo este de aquí del indicador del objetivo 16 por ejemplo el valor total de las corrientes financieras ilícitas de entrada y salida de dinero porque el que un indicador esté en tier 3 no significa que no se puedan hacer acciones concretas sobre ese indicador significa que aún no lo podemos medir por qué pongo el ejemplo de tier 3 el Ecuador tomó una iniciativa bastante importante a nivel mundial de limitar los flujos hacia paraísos fiscales por lo menos de los funcionarios públicos con la consulta popular entonces esa es una acción concreta hacia el objetivo 16 hacia la meta 16.4 y hacia la meta 16.5 que es frenar los temas de corrupción y soborno y las corrientes ilícitas las corrientes financieras ilícitas pero si bien es cierto que esa es una acción el problema que viene ahí es cómo mides esa acción o sea cómo mides cuánto era la corriente financiera ilícita antes de la acción y cómo era la corriente financiera ilícita después de la acción entonces que un indicador esté en tier 3 no significa que de alguna forma ese indicador no se pueda hacer una acción concreta sobre la política pública con ese indicador sino que aún no lo podemos medir bueno tenemos un poco más en detalle por cada uno de los objetivos de desarrollo sostenible en cada objetivo cuántos indicadores tenemos tier 1 tier 2 y tier 3 vemos por ejemplo que el objetivo 13 que es el el de cambio climático lamentablemente es el que tiene más porcentaje de indicadores tier 3 es decir de los indicadores en los cuales no podemos todavía tener ciertas concreciones sobre la medición por las particularidades que esto genera el hecho de tener unidades de investigación diferentes ya no solo tenemos los hogares con las prácticas ambientales también tenemos empresas también tenemos las cuencas hidrográficas como unidad de medida hace que tengamos por ejemplo mucha más deficiencia en la medición en ese objetivo sin embargo aquí es donde por ejemplo se pueden empezar a contemplar alianzas público-privadas de como la academia como otros estamentos que estén trabajando en esto nos pueden ayudar no solo en este sino en muchos otros por ejemplo en el tema del objetivo 1 y en el tema del objetivo 8 es probablemente donde tenemos menor cantidad de indicadores tier 3 y esto se debe a que el objetivo 1 es el del fin de la pobreza donde vimos que ya la pobreza se mide consistentemente en muchos países y el objetivo 8 es el de trabajo decente entonces tenemos ya nuestra encuesta de empleo que puede corregir muchas cosas pero por ejemplo si alguien me pregunta bueno y quiero ver cuáles son las condiciones de trabajo en las mujeres indígenas de menos de 15 años ahí lamentablemente la encuesta no va a poder llegar a tener un nivel de desagregación para las mujeres indígenas de menos de 15 años entonces si bien es cierto probablemente tenemos muchos menos indicadores en tier 3 también tenemos que trabajar en muchos otros temas como la como la desagregación también dentro de este diagnóstico tenemos cuáles son las fuentes que respaldan los indicadores el 56% de los indicadores han sido aprobados en consejos sectoriales 34 tier 1 48 tier 2 28% por el INEC 16% de otras instituciones y la estadística que está abajo es muy importante porque el 28% de nuestros indicadores ya provienen de registros administrativos y uno de los temas que tenemos que hacer como oficinas de estadísticas a nivel mundial es salir de nuestra zona de confort de la encuesta y el censo si nosotros solo nos basamos en la encuesta y el censo y digo que la única solución para medir los ODS es que me den 200 millones de dólares para tener una encuesta grandota de hogares que llega hasta niveles de desagregación de cantones pues simplemente medir los objetivos de desarrollo sostenible no es sostenible entonces tenemos que irnos mucho más hacia la estadística basada en registros administrativos es decir hacia aprovechar la información que ya tiene las instituciones tanto públicas como privadas para poder generar esa estadística porque aparte de eso podemos llegar a mejores niveles de desagregación si yo analizo el sistema laboral solo con la encuesta de empleo solo puedo llegar a desagregaciones de provincias y probablemente de cinco ciudades principales si lo hago por ejemplo con las estadísticas del sistema de seguridad social o el registro de la seguridad social puedo llegar a más bajos niveles de desagregación pero solo el 35% de la PEA que es la que está afiliada a la seguridad social entonces cada una de estas fuentes no se van contradiciendo sino se van complementando para poder medir de alguna forma los ODS pero también tenemos un tema que es el 56% de los indicadores evidentemente todos ellos tier 3 aún no tienen una fuente clara de donde podemos obtenerlos y aquí también hay otros retos por ejemplo por qué no pensar en temas como el Big Data para empezar a explotar otro tipo de fuentes de información la cantidad de información que nosotros generamos solo con llevar el teléfono celular en el bolsillo es impresionante la cantidad de información que se generan en redes sociales sobre estado de ánimo de la gente sobre niveles de vida es impresionante y sin embargo vienen otros retos bueno y esa información por qué no la podemos usar para medir el desarrollo quién es el propietario de esa información la información que nosotros generamos en las redes sociales es de Facebook o es nuestra y son temas que las instituciones estadísticas tienen que estar conversando bueno las acciones emprendidas para el seguimiento de la agenda 2030 es tener 122 indicadores ya identificados en el primer cuatrimestre y tenemos que ir progresivamente reportando 98 indicadores bueno esto es un tema burocrático cómo conformamos las mesas de estadística no me voy a detener un poco en esto y bueno finalmente voy a hablar un poco del objetivo 13 no sólo como no sólo para hablar del objetivo 13 sino para hacer un ejemplo de este diagnóstico por ejemplo en el tema del objetivo 13 tenemos este tuvimos también un apoyo importante de todas las agencias de Naciones Unidas tenemos aquí la distribución de los 7 indicadores en los espacios de coordinación interinstitucional que tenemos dos indicadores tier 1 están en la mesa estadística de seguridad y justicia uno en la de ambiente dos en la de educación y uno en la mesa de desarrollo de desarrollo sostenible no voy a irme en detalle de ver todos estos indicadores pero por ejemplo perdón me fui un poco rápido hay indicadores que no aplican por ejemplo en el tema del compromiso de los 100 millones de dólares no aplica a nuestro país porque no estamos en ese compromiso pero tenemos indicadores tier 3 que como les dije en un momento son el 67% de este objetivo y es en el cual deberíamos ponerle mucho más énfasis y es donde tenemos la mayor cantidad de brechas con respecto a la medición de la agenda y me voy al último punto que es que todo esto estamos preparando una página web que la vamos a lanzar en conjunto creo que ya está en línea pero aún no está muy visible que la vamos a lanzar en conjunto cuando lancemos el tomo de diagnóstico de la capacidad estadística donde vamos a tener por cada uno de los ODS cuál es la meta cuál es el indicador y cuál es el metadato que también es un tema importantísimo a nivel mundial muchas veces se conoce el dato pero no se conoce el metadato es decir de dónde sale cuál fue el diseño muestral hasta dónde puedo llegar en niveles de desagregación evidentemente en eso nos falta mucho por mejorar y también cuál es la resolución que le da digamos viabilidad legal bueno y finalmente esta es la última lámina para no cansarles tenemos que en el 2016-17 hemos hecho el diagnóstico nos falta el tema de incorporar nuevos actores al sistema estadístico nacional y en el 2017 tenemos que trabajar en el 18 y 19 y 20 la implementación de las estrategias de fortalecimiento y cerrar las brechas de información y como les decía saliendo de nuestra zona de confort de instituto de estadística no sólo pensar en la encuesta no sólo pensar en el censo no sólo pensar en que todo tiene que producir en lo público sino también pensándonos en que mucho se puede producir por el lado privado y también que tenemos que ir cerrando las perdón abriéndonos a nuevas tecnologías como los registros administrativos como el big data para que no sólo tengamos el tier 1 y decir bueno aquí está el indicador sino también podamos tener la desagregación que se necesite falta mucho por hacer pero hay un camino trazado bastante importante en esto la colaboración de las agencias Naciones Unidas de PNUD ha sido importantísimo pero ahora queremos incorporar a muchos más actores a este proceso y creemos que ahorita que estamos en un cambio de gobierno en una implementación de un nuevo plan nacional de buen vivir es el momento más apropiado para hacerlo muchísimas gracias espero no haberlos cansado David en absoluto a pesar que llevamos una hora en monólogos hasta el momento esto fue muy interesante porque nos diste la visión primero vimos de la ministra Rosero cómo se ve esto en el campo realmente y cómo se traduce al mundo estadístico y especialmente hiciste énfasis en incorporar nuevos actores y yo creo que esto es uno de los temas más difíciles porque cuando hablamos con centros estadísticos y sector privado no creo que es por falta de voluntad sino mucho más son los mecanismos y los ambientes habilitantes que existen para transferir los datos para poder incorporarlos a un sistema estadístico y nos gustaría hacerte algunas preguntas posteriormente porque tenemos a un panelista más y me gustaría simplemente para dos panelistas que les han llegado algunas preguntas hacerse las ya y en las preguntas y respuestas que nos ayuden un poco porque hablamos sobre los indicadores a nivel internacional y aquí la pregunta viene por Slido se están desarrollando indicadores específicos para la región es una pregunta que le están haciendo a usted y posteriormente para Arnaud viene una pregunta ¿por qué cree que la Agenda 2030 no tiene mucha fuerza en regiones como en Europa y Estados Unidos? ya que hiciste referencia a dos elecciones de los países en sí muy relevantes del occidente del hemisferio occidental y en Europa entonces vamos a pasar a la última presentación yéndonos a cambio climático pero de ahí abriendo un espacio que es para nosotros muy importante que los panelistas dejen de hablar y escuchen lo que ustedes tienen que decir sus comentarios y preguntas para que las vayan preparando tenemos una presentación una presentación más por nuestro colega de WWF ¿estamos listos? perfecto entonces bienvenido bueno muchas gracias gracias por la invitación permítanme añadir un grado de complejidad extra a todo esto que es la medición de de los objetivos de desarrollo sostenible y es cuando hablamos de ecosistemas compartidos por ejemplo la Amazonía y cuando hablamos de cambio climático entonces ahí tenemos dos dificultades adicionales la que ya veíamos con el compañero que acaba de dar su presentación que es la dificultad de hacer las mediciones en cambio climático en el objetivo de cambio climático y la dificultad que es o digamos el desafío que existe al tratar de identificar objetivos de desarrollo sostenible y particularmente de medir el cambio climático en regiones transfronterizas ahí está la cuenca amazónica y por qué la Amazonía es tan importante cuando hablamos de cambio climático básicamente todo el mundo conoce no sólo que el tamaño de la Amazonía es más grande que Europa Occidental su riquísima biodiversidad sino también porque es incide en el clima regional local regional e incluso más allá de la región misma para todos es conocido que las grandes masas de evaportranspiración de la Amazonía se dirigen incluso a regiones lejanas como la Pampa Argentina y que parte de las lluvias que tienen en las Pampas argentinas buena parte de ellas vienen de la Amazonía según estudios recientes y adicionalmente viven 34 millones de personas que están ahí de las cuales casi 390 pueblos indígenas algunos de ellos en aislamiento voluntario entonces uno de los desafíos es demostrar primero el impacto del cambio climático a nivel de este bioma amazónico y segundo cómo medir ese impacto y cómo eso está relacionado con las metas de desarrollo sostenible entonces WWF hizo un ha hecho un atlas que permite ha hecho un análisis de la vulnerabilidad y el riesgo climático del bioma amazónico a nivel de todo el bioma amazónico y aquí quiero repetir las palabras del rector de Iachaytec que decía que a veces el todo es mayor que la suma de las partes en este caso en un ecosistema transfronterizo y tan complejo como la Amazonía es evidente que hay que analizarlo en su conjunto y no separadamente a nivel de países no voy a entrar en detalles de las metodologías que se utilizaron pero básicamente se trata de recolectar toda la información sobre la variabilidad climática histórica de la Amazonía y tratar de realizar modelos modelamientos a futuro recuerden que cuando hablamos de cambio climático tenemos un fardo adicional que es la incertidumbre entonces los modelos matemáticos de alguna forma cada vez con mayor precisión nos ayudan a imaginarnos cómo serían escenarios futuros varios escenarios futuros en todo caso lo que se hizo fue analizar estos modelos de variabilidad climática y hacer escenarios de cambio climático básicamente en tres servicios ecosistémicos que para nosotros fueron identificados como críticos el uno es el agua el rendimiento hídrico ¿por qué? porque la Amazonía es bosques pero ante todo es agua recuerden que de los 20 ríos más caudalosos del mundo 10 están en la Amazonía y también en el otro servicio ecosistémico identificado que fue el almacenamiento de carbono casi 10% del carbono del mundo está en la Amazonía y el tercero hábitat de especies porque las especies nos ayudan a identificar también si un ecosistema está todavía ecológicamente íntegro o si ya ha tenido daños que evitan que estas especies vivan en ellos y por último un análisis de las causas antropogénicas digamos las actividades humanas que afectan a la Amazonía entonces voy a mostrar brevemente los resultados muy 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 preliminares y muy por encima porque obviamente el estudio es bastante amplio pero básicamente hicimos un índice de riesgo climático y aquí quiero enfatizar el apoyo de WWF Colombia este es un proyecto que se hizo con fondos del gobierno alemán del Ministerio alemán de Ambiente y Energía Nuclear y que básicamente lo que dice es que en términos generales el resultado uno de los resultados hallados y a escala regional obviamente ven ahí el mapa que muestra en dónde está el riesgo más alto al cambio climático en el bioma amazónico y es en la parte suroriental amazónica es decir en el sur oriente de Brasil y mientras que en zonas del pie de monte amazónico es decir lo que se llama como Amazonía Andina el impacto del cambio climático no sería tan fuerte en los distintos escenarios analizados en todo caso 8% del bioma se considera en alto riesgo en cambio cuando hablamos ya de índice de riesgo ecológico es decir de las actividades antrópicas que están afectando a la Amazonía ahí vemos unos datos un poco diferentes primero vemos en rojo también al sur oriente de Brasil en los estados de Acre Rondonia Mato Grosso y para el famoso arco de la deforestación que pues está obviamente directamente relacionado también con los efectos del cambio climático que tendrán una influencia en los efectos del cambio climático pero también vemos una alta degradación por causas antrópicas en el pie de monte aquí sí de Perú Colombia y Ecuador entonces cuando hablamos de Amazonía y cuando hablamos de cambio climático no podemos generalizar sino que tenemos que identificar qué regiones son más afectadas que otras y cuáles todavía pueden ser digamos resilientes al cambio climático y a cuáles tenemos que enfocar nuestros esfuerzos de conservación y manejo para poder tener una mayor resiliencia al cambio climático la siguiente por favor ya para la siguiente diapositiva básicamente las conclusiones breves de las que hemos arribado es que obviamente está comprobado que el cambio climático va a causar un efecto sobre los servicios ecosistémicos en la Amazonía y que hay zonas que van a ser más afectadas que otras el pie de monte andino amazónico es la región menos afectada sería la región menos afectada por el cambio climático pero más vulnerable a la presión antrópica cuál es la desventaja de un análisis de este tipo es que es hecho a nivel de escala de bioma y por lo tanto no necesariamente puede ser utilizado por países pequeños como el Ecuador en el contexto amazónico recuerden que el Ecuador tiene menos del 3% de la Amazonía quizás países como Brasil con el 60% de la Amazonía puedan darle una mayor utilidad pero a qué nos lleva este análisis a qué es necesaria la única forma de enfrentar los problemas de cambio climático en la Amazonía es a través de una acción conjunta de países y ahí es donde entra lo que es el todo mayor que la suma de las partes y estos análisis lo que nos ayudan es a poner de manifiesto esa necesidad y que también otra debilidad que tenemos o más bien dicho otro desafío que hay que enfrentar es que los objetivos de resuelto sostenible no tienen metas regionales especialmente en ecosistemas tan importantes como la Amazonía para el clima y para los servicios ambientales que ya he manifestado eso es todo muchas gracias Gracias identifíquense y díganos concretamente a quién va dirigida la pregunta simplemente levantan la mano y yo les daré la palabra para seguir entonces y en caso de que no encontremos nadie también habrá voluntarios que buscaremos Slido ya tenemos pero las dos preguntas ya se las pasé en este momento a los colegas hay más ok el código para Slido para los que se quieren incorporar simplemente Slido.com y el número que les están pidiendo para ingresar al sistema es A número 557 A 557 esos son los datos para entregar a Slido pero si no quieren irse por la vía virtual y simplemente utilizar el micrófono también está permitido por favor si ustedes dos buenos días a todos mi nombre es Nicolás Serrano estoy aquí en representación de la SDSN Andes la versión juvenil me encantaron las charlas son súper informativas y nos deja claro que la localización y el análisis de datos de los ODS es muy complicada yo hablo como joven en este foro y propongo sobre todo a David y a la ministra Gabriela de qué forma los jóvenes podemos ayudar porque qué es lo que pasa queremos implementar nuevas ideas pero conociendo institutos como el Instituto Nacional de Estadísticos y Censos nos da temor al proponer ideas que no sabemos que vayan a ser del todo funcionales y concretas como jóvenes nos corremos a hacer cosas erradas pero al mismo tiempo estamos dispuestos a ayudar hay una comunidad grande de jóvenes que está dispuesta a ayudar y a cumplir los objetivos de desarrollo sostenible entonces me pongo a las órdenes y quisiera saber alguna manera concreta de participar en la localización de datos y de los objetivos súper gracias vamos a tomar algunas y para que la respondan por favor buenos días mi nombre es Melania Valencia soy profesora en la Universidad de San Francisco de Quito y quería preguntar acerca de este sistema único de información que tan viable sería dentro de INEG dentro del ministerio coordinar esto a futuro existen conversaciones ya para que esto suceda eventualmente gracias puedo recoger dos preguntas más y le damos la palabra a los panelistas en caso que las tenga sí, por favor sí, buenos días yo soy Jorge Selly de la Universidad Regional Amazónica Iquian y tengo una pregunta para el ejercicio quisiera saber cómo identificaron las zonas por qué es más riesgoso a cambio climático la zona suro occidental o sureste de Brasil y por qué es menos la parte andina o sea, yo creo que ahí también podría haber muchos riesgos al cambio climático en la parte andina gracias y rector por favor yo una pregunta comentario porque y es obteniendo la estudiante hay marcadores están ¿cómo se llaman? indicadores que están pero hay muchos indicadores que no se han creado y donde necesitamos la creatividad de gente de ustedes y tal vez aquí en el Tarsicio tal vez nos pueda ayudar por ejemplo hay una investigadora latinoamericana Mercedes Pascual Dunlap que utiliza el cambio de frecuencia de epidemias de paludismo históricamente para crear nuevos indicadores de potencial cambio climatológico entonces muchas estadistas que se utilizan y tal vez puedan agregar qué innovación hay en el tipo de indicadores que se está haciendo donde se pueden utilizar aspectos ecológicos y de otro tipo de investigación donde se utiliza también data en tiempo geológico muchas de esas cosas tipo porque necesitamos meter ciencia para crear indicadores que nos ayuden entonces no sé qué se está haciendo con está trabajando me imagino que Tarsicio sabe casi todo de esto pero bueno entonces vamos a tomar y me voy también por favor si quisiera hacer una pregunta Javier se refirió a los no estatales cuál es el papel que juegan los no estatales en América Latina especialmente los no estatales empresarios en el cumplimiento conjunto de objetivos de desarrollo sostenible en los planes de acción climática y en la línea de los estados para acuerdo de París o sea que hay de registro en eso cómo está América Latina en ese campo esa sería la pregunta muy bien gracias entonces me voy a ir este momento de Arnaud para acá para responder Arnaud recuerda que también había una pregunta sobre las percepciones y la importancia de los ODS en Estados Unidos y en Europa por qué no se había dado o por qué no ha realmente traspasado la agenda a una comunidad mucho más amplia de la opinión pública así fue no pero está prendido sí ya bueno muchas gracias por la pregunta la verdad tal vez soy la persona peor indicada para responder a esto después de 20 años en América Latina tengo una visión del mundo y mi prismo es diferente digamos pero tal vez un par un par de elementos de intuición primero yo creo que para mucha gente la agenda 2030 lo ven como una continuidad de la agenda del milenio lo asocian mucho a la agenda del milenio que no era una agenda global entonces yo creo que también para muchos políticos para los medios de comunicación en el norte en Estados Unidos en Europa no han digamos acompañado este proceso no han sido tan informados y por eso la importancia del proceso de sensibilización también de redes académicas sociales sociedad civil está aconteciendo lo estoy viendo en ciertas centras redes en Alemania bastante en Suiza en Estados Unidos en algunos campos pero no ha permeado todavía digamos en la opinión pública en los grandes medios y aún menos en el discurso de los políticos yo creo que hay un desafío un desafío grande pero espero que eso va a venir es nuestra responsabilidad a todos de plantear y siempre recordar que es una agenda global de corresponsabilidad no una agenda para algunos países o algunas regiones del mundo gracias y me gustaría complementar en el caso europeo que acordémonos que el 2015 cuando se aprobaron Europa estaba enfrentando su peor crisis humanitaria de la probablemente historia reciente entonces había otras prioridades sobre la agenda y ténganlo por seguro a pesar que Arnó lleva 20 años en Latinoamérica que el domingo va a estar pegado en esta televisión viendo lo que va a pasar en las elecciones entonces sí sí totalmente agotando también muy bien David ya que ustedes pasaron de las elecciones y están otra vez en una realidad aquí en Ecuador ¿por qué no nos dan las respuestas frente a las preguntas que te hicieron? ok bueno sobre la pregunta que hicieron en el slide sobre si se pueden definir indicadores para la región efectivamente una de las conclusiones que tuvo la conferencia estadística de Naciones Unidas en su periodo de sesiones 70 que se dio en el mes de marzo en Nueva York es que si bien es cierto se adoptaba el marco global de indicadores y se adoptaba también el plan de acción global de Ciudad del Cabo para fortalecimiento de las capacidades estadísticas para la consecución de los indicadores de los ODS también dejó abierta la posibilidad de que los países de acuerdo a sus temas específicos y puntuales y las regiones puedan definir sus propios indicadores entonces el sistema de Naciones Unidas si bien es cierto tiene el marco referencial hay muchos indicadores que sí efectivamente algunos se tropicalizan no sé si existe esa palabra pero se tropicalizan a la región y también existen indicadores que se pueden crear inclusive desde cero para ciertos objetivos indicadores todo va a depender de la creatividad que se tenga y justo en esa misma línea respondiendo a la pregunta de Nicolás aunque Carlos le respondió algo ya de aquello existen un montón de indicadores T3 es decir indicadores en los cuales básicamente en algunos podemos tener la línea pero hay ciertos indicadores en los cuales no sabes cómo empezar entonces probablemente ahí la ayuda que nos puedan dar los jóvenes es importantísima una de las cosas interesantes que pasó en estos últimos 10 años en el INEC es que su estructura de alguna forma cambió y hay una coordinación específica que maneja los temas de relación de la planificación del sistema estadístico nacional antes era una tarea más de una unidad de planificación que tenía que hacer 10 mil cosas ahora hay una coordinación de planificación estadística que recibe todas estas estas ideas de la sociedad civil de los jóvenes y las puede plantear en un marco ya lógico de trabajo pero sí o sea como les decía hay 98 indicadores tier 3 en los cuales necesitamos de leyes de nuevas ideas para poder llevarlas a cabo y en cuanto a la pregunta de Melanie sobre las conversaciones por un sistema único siempre es bueno se ha conversado pero siempre es bueno conversar más uno de los temas que solemos tener como país y no solo pasa es un tema en Ecuador sino también en América Latina es que a veces hay muchos sistemas y lo que buscamos es que el uno no reemplaza al otro pero sí que se complementen existe una iniciativa de las empleadas que es el sistema nacional de información el sistema nacional de información está hecho con un objetivo principal que es el plan nacional de desarrollo entonces en la medida por ejemplo que el nuevo plan nacional del buen vivir que tiene que ser planteado por el nuevo gobierno a los tres meses de ser posicionado en la medida que ese plan nacional del buen vivir esté muy alineado o más alineado a los ODS el sistema nacional de información que lo alimenta también deberá alinearse a ese objetivo común por mencionar un ejemplo de sistema entonces si bien es cierto se pueden hacer muchas conversaciones sobre los sistemas de información en la medida que las conversaciones políticas converjan a que el ODS esté atrás de todos los discursos y de todas las estrategias de implementación los sistemas solitos van a converger entonces yo creo que la pregunta y más bien es que tanto hacemos converger la política pública a los ODS para que ya después que los sistemas converjan sea una consecuencia lógica y natural de ese proceso yo también creo gracias y pasamos ya que estamos hablando de planes nacionales hubo en Slido una pregunta directa a la ministra y cito acá señora ministra ¿por qué cree que aún no se han apropiado la agenda 2030 dentro de la planificación nacional para el desarrollo y pregunta me refiero a la política pública entonces ahí le dejo ya una pregunta de bienvenida yo creo que el paso desde los ODS a los ODM significó para nosotros como gobierno en estos 10 años habernos planteado siempre ese objetivo esos objetivos globales más como un referente un piso y no necesariamente un techo creo que la misma apuesta en su momento del plan nacional para el buen vivir es una apuesta que quería ir mucho más allá de lo que en su momento eran los ODS pero creo que en función de eso la política pública y en particular la política social fue consecuente con esa con esa visión y en ese sentido se construyó este año sin embargo creo que hoy estamos en un momento mejor dicho en una oportunidad tenemos la oportunidad de comidas a un nuevo periodo de gobierno a un nuevo plan de desarrollo como bien lo señalaba David de tomar no solamente en las manos como gobierno sino tomarnos como sociedad y como país los ODS y creo firmemente que se va a hacer el camino yo creo que la planificación nacional entonces tendrá que hacer un ejercicio desde la institucionalidad para poder reflejar ese proceso de construcción y tal vez para poder responder también a Nicolás creo que en ese camino no solamente es la generación de la información necesaria dentro de las redes de las universidades que es evidentemente un camino para dar respuesta o acompañar el proceso de la localización de los ODS pero también desde el proceso de incidencia que pueda haber desde grupos como los jóvenes el poder acompañar estos procesos de institucionalización evidentemente ustedes saben que estamos en un proceso ya de transición por eso yo lo señalo como una oportunidad y creo firmemente que para el gobierno que viene y las personas que va a estar ahí uno de los temas de importancia efectivamente va a ser esta localización de los ODS la generación de una propuesta institucional y una propuesta de incidencia desde los diferentes actores cuando yo hablaba mencionaba que como ministerios coordinadores y Secretaría Nacional de Planificación en estos últimos meses hicimos una propuesta de agenda agenda 2030 que de hecho la vamos a presentar la próxima semana en el último gabinete pero que esa se entregará al gobierno entrante pero que evidentemente será nutrida y así quiero pensar desde la socialización en territorios desde la socialización en los diferentes actores por eso yo más bien hablaría en futuro hablaría de oportunidad para poder hacer incidencia incluso desde los diferentes frentes en donde nos encontremos ajá pequeño niño muy bien vámonos mejor dicho al otro lado de la mesa empecemos por favor si quieres dale una yo voy a responder la pregunta muy brevemente la pregunta particularmente sobre el sector privado pero para hacerlo me voy a apropiar también de preguntas que fueron dirigidas hacia algunos otros de los panelistas porque la respuesta en realidad es la misma más allá de distintas coyunturas nacionales y perspectivas y buenas o malas relaciones que están en muchos casos ligadas a el signo político del gobierno en cada país en cada momento entre el sector privado y el sector privado pensando en el sector empresarial fundamentalmente y fundaciones filantrópicas y el sector público el gran problema que enfrentamos todavía hoy en la región tiene que ver con el desafío que nos plantea la agenda cuando nos habla de actuar en estos marcos multiactorales hoy en la región todavía no tenemos no sabemos cómo dirigirnos los unos a los otros si nosotros pretendemos incluir en un marco multiactoral de negociación al estado como actor principal de referencia es el único que está legitimado democráticamente con lo cual tiene un lugar y una responsabilidad central y pretendemos incluir al sector privado y pretendemos incluir a la sociedad civil y a la academia nos vamos a encontrar con trabas que todos los que están aquí conocen el sector privado con la visión del estado de que el estado lo único que quiere del sector privado es dinero el estado diciendo el sector privado lo único que quiere es que le bajen los impuestos y le aumente las capacidades para incrementar la ganancia la sociedad civil en su visión tradicional denunciando al estado por lo que incumple y denunciando a la empresa privada por el rol que juega en el mercado de trabajo y la academia preparando sobre todo eso trabajos de 400 páginas para alguien que tiene que tomar decisiones en 15 minutos tenemos un gran problema de diálogo entre actores todavía que es de formas y de confianza me parece que lo central es empezar a crear los espacios para poder empezar a generar esa confianza respecto de particularmente del sector privado en la región lo que es cierto es que el contexto de la región nos está diciendo a los gritos que no vamos a contar con recursos de la cooperación internacional por lo menos no en la medida en la que necesitamos para lograr los objetivos de desarrollo sostenible o sea tenemos que buscar los recursos fundamentalmente de manera interna y esto de siendo creativos en el uso y utilización de recursos públicos pero también encontrando las maneras de establecer diálogos y captando el interés y los recursos también claro del sector privado con lo cual es un diálogo absolutamente necesario que se está dando de manera lenta hay que superar una primera brecha que es una gran brecha de desconfianza y hay que entender digo que el estado va a ser el que va el que tiene que liderar el proceso pero lo tiene que liderar y a eso se ha comprometido en diálogo con otros actores la legitimidad democrática del estado también viene o también le impone el ejercicio de actuar democráticamente cuando dialoga con la sociedad y con el sector privado hasta el momento lo que se está dando todavía es en general en la región una visión del sector privado como cajero automático como ATM que es algo que el sector privado está diciendo a los gritos que no le interesa como rol en la agenda 2030 y el sector privado está bastante bien organizado a través de regionalmente a través del pacto global en su capítulo regional a través del pacto global en sus capítulos nacionales creo que ahí hay oportunidades que todavía no se han puesto suficientemente en marcha en ningún país de la región muy bien y aquí simplemente para complementar lo que estaba diciendo Javier de los 14 países que en este momento tienen una institucionalidad o mecanismos de implementación para los ODS solamente uno que es Costa Rica ha incluido a los diferentes actores del desarrollo dentro de su comisión o su pues su espacio de diálogo para los ODS y tenemos México también que está empezando a crear una institucionalidad con el Consejo Nacional de los ODS que integra a diferentes actores pero realmente si nosotros miramos en un panorama regional son muy pocos los que han hecho un ejercicio juicioso el cual realmente piense en un enfoque multisectorial y que eso incluya literalmente la voz por lo menos de los diferentes actores con un problema principal que muchos quieren también un voto en esa mesa y eso lógicamente tiene unas limitaciones hasta donde va ese enfoque multisectorial pero especialmente también cómo puede aportar hacia un futuro esas alianzas públicos privadas entonces Terciso rápidamente es un tema metodológico el índice regional de cambio climático lo que hace es muestra cómo se distribuye la variabilidad en términos de precipitación y temperatura a lo largo de una región y lo que hace es comparar regiones entre sí y no dar un valor absoluto de cambio lo que te dice el resultado es que la variabilidad intranual de temperatura y precipitación es más estable en el pie de monte que en la región suroriental brasileña es lo que te dice no quiere decir que no esté en riesgo y peor aún cuando lo juntas con el índice de riesgo ecológico que es la actividad antrópica que ahí sí le estamos dando duro al pie de monte pero recuerda que el suroriente brasileño es todo el arco de deforestación que viene de los productores de soya que vienen del cerrado que ya lo acabaron que es un ecosistema casi era un ecosistema casi tan grande como la Amazonía y que están entrando hacia el norte por el tema de los commodities eso es gracias dando mejor dicho estas últimas palabras ya podemos dar por concluido esta primera parte irnos a un merecido café pero antes de eso ya que estamos en un mundo digital queremos también dejar una huella digital para este día y es tomar una foto de todos los participantes tengo entendido que va a ser aquí atrás muy bien entonces será la foto oficial y después de eso pasemos al café oficial y volvemos en 20 minutos nuevamente acá gracias 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 por ver el video. 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 Gracias.